Hola a todos y todas, muy buenos días, muchas gracias por conectarse. Este ya es el octavo curso de la Escuela de Invierno, organizado por COES, en particularmente por el equipo ejecutivo del Estudio Logitudinal Social de Chile y por el Núcleo de Estudios de Curso de la Vía y Vulnerabilidad. El curso de ahora es sobre modelos lineales dinámicos a cargo de Luis Maldonado y Matías Bárcet, ambos académicos de Sociología de la Universidad Católica. Bueno, solamente algunos temas técnicos, este curso, bueno, ahora es partido a las 8, vamos a tener un pequeño receso a las 9 y cuarto, vamos a tener 15 minutos de receso y de ahí retomamos de 9 y media a 10.45. Les enviamos los materiales, tanto esta presentación como un archivo de R para, bueno, y otra presentación más y un archivo de R para que lo puedan ir revisando durante la sesión. Cualquier consulta o duda lo pueden escribir por el chat o ir levantando la mano, y nosotros, bueno, tanto los profesores como los asistentes vamos a estar pendientes de sus necesidades. Eso, le doy el pase a Luis y a Matías. Bien, yo voy a comenzar primero, ¿cómo están? Buenos días, bienvenido a todos y todas. Hoy día vamos a ver cómo sale el título, el modelo lineal dinámico, que es una familia de modelos de relación especialmente diseñados para datos de panel, ¿no es cierto?, particularmente paneles que sean de dimensión extendida en el tamaño, en el número de personas o de organizaciones o lo que sea la unidad de análisis, y en la dimensión temporal sea más acotada. Tres, por lo menos necesitamos tres bolas o más, pero realmente se diferencia del mundo más como de series de tiempo, estudiando como comparativos donde la dimensión temporal se puede extender 50, 60 años. Y esto es más como el mundo de las encuestas, ¿vale? Los modelos lineal dinámicos, como vamos a ver en el transcurso de la clase, tienen como varias ventajas comparadas a análisis más, entre comillas, tradicional, como cross-flag o modelos de primeras diferencias, o modelos de efectos fijos. De alguna forma trata como de integrar esas dos familias de modelos internacionales unidas al concepto de matemática. Entonces lo que tenemos preparado hoy día es que Luis, quien también se presentará a continuación, va a comenzar revisando el primer módulo, los aspectos conceptuales, teóricos, fundamentales de los modelos lineales dinámicos. Y en el segundo módulo yo voy a hacer una revisión de cómo se estiman, interpretan y comparan con otros modelos similares en una asociación aplicada con datos del SOCO. Así que, eso. Súper, gracias Matías. Hola, yo soy Luis Maldonado, como dijo Alejandro, profesor del Instituto de Sociología. Y bueno, Matías ya introdujo los contenidos de estas clases, así que vamos a partir ya con la clase. Están haciendo unas consultas en el chat sobre los materiales. Bueno, ahí Alejandro y el equipo se las van a ir respondiendo, ya por si acaso. Así que, partamos. Un punto importante de los contenidos que vamos a ver es que estas sesiones están especialmente diseñadas para el SOC. Ya estamos principalmente, nuestro objetivo también es entregar herramientas para que se pueda trabajar esta base de datos. Pero eso no quita que los métodos que veamos también sean extendibles a otro tipo de datos de panel, pero particularmente estamos pensando en ese tipo de datos de panel, es decir, encuestas de opinión con un N grande, pero la observación es en el tiempo, el T relativamente pequeño, entre 3, 4 horas o más. La estructura de la clase. Primero vamos a ver una introducción, en donde vamos a ver principalmente para qué sirven estos modelos dinámicos, y luego vamos a ver propiamente tal la temática, en donde vamos a ver los modelos de efectos fijos, primeras diferencias, y un modelo que se llama el estimador de Arellano-Bound. Como señaló Matías, en esta primera sesión vamos a ver temas conceptuales, y en la segunda sesión vamos a entrar en la práctica con análisis empírico. Bueno, ¿para qué sirven estos modelos dinámicos? Acá voy a hacer varios supuestos, respecto a los datos de panel, ayer tuve una sesión más introductoria sobre el modelo de efectos fijos, efectos aleatorios, y las distintas dimensiones y fuentes de información que hay en datos de panel. Esta sesión asume que ya más o menos tenemos conocimiento sobre ello, sin embargo, si alguien tuviera alguna consulta respecto a estos temas más introductorios, no tenga problemas en hacerlas, ya sea en el chat o también puede pedir la mano en el micro y preguntar. Primero, algo que ya sabemos, los métodos de datos de panel nos sirven para controlar las características constantes en el tiempo, por ejemplo, a través de los métodos de efectos fijos, que es el primer punto a tener en cuenta, sin embargo, hay una serie de temáticas que son propiamente tal dinámicas, es decir, que tienen que ver con información en el tiempo y que son de real interés, particularmente las ciencias sociales. Y se podrían englobar en básicamente la idea de determinar el orden causal entre las variables examinadas. Y a lo menos, ustedes pueden utilizar estos modelos que vamos a ver en estas sesiones, estos modelos dinámicos para tres objetivos. Lo primero es si alguien está interesado en estudiar efectos de corto y largo plazo. Cuando se hace referencia a esto, quiere decir, por ejemplo, que yo estoy interesado en ver el efecto de una variable medida en el año 2000 sobre el efecto en otra variable que está medida en el 2005 o en el 2010. Y ahí uno puede empezar a jugar con los intervalos de tiempo para identificar la asociación entre las variables. Y hay una distinción entre corto y largo plazo. ¿Qué es corto y largo plazo? En su forma más simple, el corto plazo son cuando vemos la asociación de dos variables medidas en el mismo punto en el tiempo. Por ejemplo, el efecto de la educación en el 2001 sobre el ingreso en el 2001. Mientras que el efecto de largo plazo es cuando empezamos a alargar los intervalos entre las variables. Ese es el primer objetivo, que lo vamos a ver expresamente hoy día. Luego existe un segundo objetivo que se llama el feedback effect, que es básicamente o efecto retroalimentación, que es básicamente que la variable dependiente se afecte a sí misma. Aquí hay una discusión en la literatura bajo qué condiciones realmente una variable se afecta a sí misma o bien tiene que ver con otras características. Sin embargo, por ejemplo, en sociología, una de las opciones de estudiar esta cosa de desventaja acumulada en el tiempo tiene que ver justamente con que una variable se afecta a sí misma. Entonces parece una otra posibilidad. Y la tercera posibilidad, que tiene que ver con modelos dinámicos de datos de panel, y es en donde particularmente le van a poner atención hoy día, que es la temática de la causalidad reversa. Como dice acá el punto 3, esta es una situación en donde la variable dependiente Y afecta a la variable independiente X independientemente si X también afecta a Y. Entonces básicamente un patrón en donde podemos tener una variable dependiente, una variable independiente, queremos identificar esa asociación, pero tal vez existe la situación en donde también se da la relación inversa. Es decir, que Y afecte a X. Eso nos va a poner una serie de problemas de estimación, que hoy día vamos a ver modelos que abordan directamente esta problemática, porque es relativamente complicado dar cuenta de esta situación. Entonces vamos a poner especialmente atención al punto número 3. La variable dependiente afecta a la variable independiente, independientemente si X, es decir, una covariable, afecta también a la variable resultado que queremos predecir. Bueno, los modelos dinámicos, lo que está en rojo, básicamente sirven para abordar estos tres problemas que yo les acabo de mencionar. Y hoy día vamos a ver estas temáticas en una introducción a ellas. Entonces vamos a partir. Primero vamos a partir con mostrar la terminología que se utiliza en estos modelos dinámicos, y después vamos a ver ya los modelos en particular. La expresión número 1, básicamente tiene las siguientes componentes. Primero tenemos una variable dependiente que está designada por la Y, que para el individuo Y en el tiempo T. Ese es el modo como se representa la información en datos de panel. Cuando digo datos de panel, en la práctica es cuando tenemos nuestra base de datos en formato long, que es en el formato largo, en donde tenemos personas-tiempo. Persona-tiempo, por así decirlo, el individuo Y. Tengo información, en este caso, en tres puntos en el tiempo. Es decir, el tiempo está anidado dentro de cada persona. Esa es la variable dependiente, que puede ser, por ejemplo, el ingreso, Matías le va a mostrar la escala ideológica, preferencias religiosas, y así sucesivamente. Luego, tenemos una variable X, que va a ser una covariable, una variable independiente, que también varía en el tiempo, por eso tiene IT. Y finalmente tenemos un término ROR que tiene dos componentes. El término, el MU, hace referencia a las variables no observadas, que son constantes en el tiempo. Y el Epsilon tiene que ver con las variables no observadas, que varían en el tiempo. Es decir, el término ROR se compone de dos fuentes de variación. Una que es constante en el tiempo, y una que varía en el tiempo. Como ya lo vimos, si han estudiado el modelo de datos de panel, saben que esa es una forma de representar las distintas fuentes de información que existen en datos de panel. Punto importante para introducirnos en los modelos dinámicos. Hay dos fuentes de correlación para la variable dependiente en el tiempo. Y aquí un término que hay que tener en cuenta. Esta idea de State Dependence, o dependencia de Estado. Va a haber una que a veces en la literatura se le llama como la dependencia de Estado espuria. Y es básicamente cuando los no observados que son constantes en el tiempo, es decir, que están incluidos en el MU-SU-I, afectan a la variable dependiente en todos los puntos en el tiempo, y por lo tanto tienden a generar varoles similares de la variable dependiente. Es básicamente, es por así decirlo, lo que está representado acá, que el MU-SU-I afecte ahí. ¿Por qué se le dice dependencia de Estado espuria? Básicamente, porque en general la dependencia de Estado tiene que ver cuando la variable se relaciona consigo misma. Sin embargo, la dependencia de Estado espuria es cuando esa correlación que uno ve en primera instancia entre la variable consigo misma en el tiempo, en realidad no se debe a la misma variable, sino a una variable constante en el tiempo. Y es decir, básicamente, la asociación entre dos variables se debe a una tercera. Por eso espuria. Ahora bien, en términos de relaciones dinámicas, lo realmente interesante es si alguien está interesado en una dependencia de Estado verdadera, que es básicamente que la variable se afecte a sí misma. Por ejemplo, nosotros tenemos la variable i medida en el tiempo 2, y alguien tiene el interés en ver el efecto de la misma variable medida en el tiempo 1. Si yo quisiera conceptualizar este tipo de asociaciones, a eso se le va a llamar dependencia de Estado, y esto es lo que vamos a ver explícitamente en un modelo dinámico, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, nos vamos a concentrar en esto, particularmente con el objetivo, entre otras cosas, de dar cuenta de esta causalidad reversa que yo les mencioné. Vamos entonces a representar esta relación, esta imagen que acabo de diseñar, en una expresión formal. El modelo dinámico por primera vez, y aquí viene una serie de expresiones que son más bien técnicas, que las voy a ir representando, y si alguien tuviera algo, quisiera fundizar un poco más de ello, o si es necesario repetirlo, no hay problema, lo hacemos. Expresión número 2, veamos los componentes que tiene. Entonces, ¿qué nos dice? En general, la dependencia de estado verdadera puede ser, oh, mira, is modelada, disculpen, esta es modelada incluyendo la variable dependiente con retraso. L de B es como se expresa en inglés, porque se le dice lagged, lagged, lag de L, de ahí viene la ley, la L de lags, lagged, dependent variable. Así aparece en la literatura más técnica esta idea de la variable dependiente con retraso. Entonces, ustedes pueden ver que, por un lado, tenemos el término error que yo le acabo de mencionar, tenemos la misma variable dependiente que yo le acabo de mencionar, vean que tiene it, noten la diferencia, ahí aparece solo una i. ¿Por qué? Porque se asume que esa variable es constante en el tiempo. Luego, tenemos la misma variable x que yo le acabo de mencionar, pero este modelo tiene dos elementos dinámicos que uno pudiera estar de interés. Primero me voy a ir por el más simple y luego me voy a ir por el más complicado. El más simple es este x. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Ahí yo quiero ver la asociación con la variable dependiente con una variable x, pero una variable x que está medida en el punto, en el tiempo anterior. No en el mismo punto, en el tiempo. Por ejemplo, yo quisiera ver la variable y medida en el año 2021, pero quiero ver el efecto de una variable x y medida en el 2020. ¿Ya? Esa es la idea que está detrás. ¿Por qué en la literatura a veces se hace esto? Básicamente, por dos razones. La primera es si ustedes quisieran, por ejemplo, tienen la hipótesis de que la variable en realidad necesita tiempo, la variable x necesita tiempo para ilustrar su efecto. No es un efecto inmediato, sino que tienen que necesitar un tiempo más duración. Entonces, por eso alguien puede pensar, en realidad, yo tengo que, por así decirlo, esperar un poco para ver que el efecto de esta variable x y que la voy a medir con retraso. En este caso, el retraso fue de un punto en el tiempo, pero uno puede ir jugando, puede poner un retraso de dos, de tres, de cuatro, ahí dependiendo de la riqueza de los datos. ¿Ya? Esa es la primera razón por la cual ocupar esa expresión, hacer este componente dinámico. Una segunda razón que aparece bastante en la literatura, esto es más de inferencia causal, es porque se dice que si yo empiezo a medir, no mido las mismas variables al mismo tiempo, evito problemas de endogeneidad entre las dos variables. Cuando se dice endogeneidad acá, es que básicamente se dé una relación de este estilo, que x afecte a y, pero que también y afecte a x. Si existe esta flecha, eso va a generar un problema de endogeneidad y eso no genera sesgo. Entonces, una forma de evitar eso es justamente medir x con retraso, ¿Ya? Con retraso en el tiempo. Bien, ese es el componente más simple, que en general no genera mayores problemas y uno puede ocupar una regresión OLS, un efecto fijo, para ocupar eso no van a tener problemas, así que este componente en verdad no es mayor, no es problemático. El que es problemático es el que aparece acá y en realidad las clases, las sesiones de hoy día se refieren justamente a este componente que le voy a marcar acá. A este de acá. Voy a borrar un poco para no tener tanto monito ahí. Entonces, a ese componente que es básicamente la variable dependiente con retraso. Ese es el EDB, ¿Ya? La lagged-dependent variable. Entonces, ¿Qué es lo que nos dice el modelo? Nos dice cómo el efecto de la variable medida, por así decirlo, en el año anterior afecta a la variable medida contemporáneamente, en el año que nosotros estamos observando. Entonces, este componente que nosotros estamos incluyendo ahí puede servir para los objetivos que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, para estudiar efecto retroalimentación, pensar que la variable se retroalimenta a sí misma. Entonces, este coeficiente nos va a decir efectivamente si la variable se afecta a sí misma y si hay un proceso de feedback que se llama en la literatura. Otra razón por la cual se puede incluir este componente dinámico de la variable dependiente es que nosotros pensemos que haya causalidad reversa. ¿Ya? Y aquí un primer punto conceptual a tener en cuenta por qué incluir la variable dependiente con retraso da cuenta de la causalidad reversa. Básicamente porque al ustedes incluir la variable con retraso están controlando la correlación entre esta variable y esta variable. ¿Ya? Entonces, noten, es como que esa asociación que está ahí por así decirlo está siendo controlada a incluir explícitamente el componente esta variable en el modelo. ¿Ya? Entonces, este modelo el modelo en teoría está controlando por la causalidad reversa. No nos va a decir el efecto de y en x pero sí lo controla. Uno podría hacer otra ecuación para expresar esto eso se llama causalidad recíproca. Causalidad reversa es cuando mi objetivo solo está en el efecto de x y causalidad recíproca es cuando yo quiero ver el efecto de la variable x en y pero también de y en x ya que eso es más ambicioso pero bueno también se puede hacer. Entonces voy a repetir porque este tema esto es central. ¿Para qué queremos hacer esto en términos de causalidad reversa? Básicamente al incluir esa variable yo voy a estar controlando el efecto de y en x ¿Ya? Al estar explícitamente al estar considerando por así decirlo la variable porque recuerden desde un punto de vista así como un lenguaje bien simple de regresiones ¿Qué es beta 1? Sería el efecto de x en y controlando por el resto de variables independientes ¿No es cierto? Ese es el lenguaje y bueno como ustedes si incluye la y entonces estamos controlando por esa variable en teoría ya vamos a ver que esto no está esa es la teoría vamos a ver que en la práctica aquí se genera una serie de problemas para estimar de un modo correcto el ro ¿Ya? El ro que es por así decirlo el efecto de la variable dependiente con retraso Bueno ahora voy a pasar a la terminología de los modelos dinámicos Primero en ro se le llama autocorrelación de i o dependencia del estado verdadera Ya básicamente expliqué los objetivos para los cuales podemos estar interesados en ese efecto Beta 1 se le llama el efecto contemporáneo ¿Por qué? Porque está medido en el mismo tiempo que la variable dependiente Beta 2 es un efecto con retraso ¿Por qué? Porque está medido en un tiempo en un punto en el tiempo anterior y es la heterogeneidad no observada que quiere decir que son todas las variables contantes en el tiempo que no están siendo incluidas explícitamente en el modelo Entonces por ejemplo este modelo número 2 ¿Qué está dando cuenta? Está dando cuenta por un lado de efecto feedback o causalidad reversa del efecto contemporáneo de la variable del efecto con retraso de la variable está controlando por todas las variables contantes en el tiempo y lo único que podría sesgar al modelo es si tuviéramos alguna variable no observada que varía en el tiempo Entonces es un modelo bien potente Si ustedes se pueden pasar y sirve para hartas cosas Ahora lamentablemente no es tan fácil estimarlo vamos a ver que una simple regresión OLS no genera estimaciones incesgadas de esto y ahí vienen los problemas y es de lo que se trata la cárcel Entonces como dice ahí este modelo número 3 también es usado para causalidad reversa ¿En qué sentido? Es básicamente porque estamos estimando el efecto de X en Y controlando por la asociación de Y con X al medirla con un tiempo anterior en el tiempo Ok Eso Antes de que él continúara ¿Alguien tuviera alguna consulta o pregunta sobre esto para seguir avanzando ya que esto es bien importante? No Luis Sí Hola Tengo una duda No Porque la inclusión ¿No es cierto? De la variable dependiente con un rezago y luego la inclusión también de la variable independiente con un rezago ¿No estaría incluyendo algún ¿No estaría generando algún tipo de ruido de sesgo? Ahí uno podría No Técnicamente no Básicamente este beta 2 ¿Sí? Es el efecto de X1 de X de X con rezago controlando por el efecto de la Y con rezago ¿Ya? Entonces en teoría mi impresión no mi impresión que esto esta variable va a generar un problema lo vamos a ver pero el problema no es con X sino con el épsilon con el término rojo ¿Ya? Que es lo que vamos a ver a continuación Ok Gracias Bien Entonces modelo dinámico 2 De hecho aquí vienen por primera vez los secos que hay que tener en cuenta en el modelamiento Acá simplifique el modelo en la expresión número 3 si ustedes se fijan saqué la X con rezago puesto que el foco más bien va a estar en la Y con rezago Entonces si estamos en este escenario y alguien dice ok yo voy a estimar este modelo con una regresión OLS los modelos están pensados para los de la clase de día para variables dependientes continuas por si acaso ¿Ya? No categórica Tenemos este modelo sin embargo una regresión OLS va a generar estimaciones inconsistentes tanto del efecto de la variable con retraso como también de los coeficientes de regresión con la variable X Y acá vamos a ver por primera vez estas fuentes de los sesgos El primer sesgo este tiene que ver el sesgo de la variable con retraso Dice Dado que mu sub i afecta a la variable dependiente en todos los puntos en el tiempo esto es central Esto lo vamos a ver a continuación en detalle ¿Ya? ¿Qué significa en todos los puntos en el tiempo? ¿Ya? Por defecto mu sub i la variable con retraso y la heterogeneidad van a estar asociadas por definición ¿Ya? Vamos a ver este punto central que es que efectivamente la sola inclusión de esta variable va a generar correlación con esa variable ¿Ok? Y el segundo tema que tiene que ver con el beta siempre siempre que el efecto de las variables constantes en el tiempo sea distinto de cero lo cual es bien razonable y hay correlación entre la variable con rezago y las covariables lo cual por lo general tiende a aparecer si tenemos efectos de tiempo por el simple paso en el tiempo también vamos a tener un sesgo en los coeficientes de regresión ¿Ya? De estos sesgos vamos a profundizar sobre todo este que es bien importante porque tiene que ver con un supuesto bueno hay varios modelos para abordar estos problemas y son los que vamos a ver en estas sesiones vamos a ver dos introductorios que en realidad no solucionan el problema pero que necesitamos conocerlos para entender el modelo que más o menos aborda el problema directamente que es efecto fijo y primera diferencia y luego vamos a ver el estimador de Ayreya Novo entonces voy a repetir acá sobre todo este punto de acá al incluir una variable dependiente con rezago vamos a ver que va a generar una correlación automáticamente con las variables con el componente con el componente la heterogenía no observada es decir las variables constantes en el tiempo no observada y la razón de ello es porque se asume que estos estos afectan todos los valores de las variables los presentes los pasados y los futuros y si es así eso automáticamente está correlacionado con esta variable ¿Ya? y alguien me podría decir oye pero ocupar efectos fijos incluye un efecto fijo directamente y así rompe la correlación vamos a ver que lamentablemente eso no soluciona el problema así que pasemos a efectos fijos ya vamos a un breve repaso de efectos fijos y el rastro lo vamos a ir viendo ahí voy a ver un comentario que existe en el chat que nos están poniendo ese ¿Cómo sería un problema entre las independientes pero si hay una alta correlación con la variable es bueno en verdad ok gracias por el comentario oye cualquier cosa no hay duda después lo podemos seguir desarrollando modelo de efectos fijos breve repaso de este modelo ya el modelo de efectos fijos se puede expresar del siguiente modo que es lo que ya conocemos pero noten que acá lo simplifique aún más no está la variable con resabo es solo para expresar los componentes básicos de este modelo ¿Qué es lo que tenemos? sabemos que esto podemos estimarlo con un pullet OLS pero los datos tienen que estar time-diminent que es básicamente la relación la expresión de restar los valores observados las variables respecto de su promedio y que el objetivo de eso va a ser eliminar el componente constante en el tiempo voy a ilustrar rápidamente el procedimiento que ocupa el modelo de efectos el sistema de efectos fijos con datos de panel al estilo del SOC es básicamente tenemos tres puntos en el tiempo tenemos la ecuación original acá tenemos sobre todo acá por ejemplo tenemos dos esta variable va a ser observada que es constante y también el término error que es constante ocupo estas tres observaciones calculo el promedio de las variables el promedio de Y el promedio de X Z no tiene promedio porque es constante Mu tampoco tiene promedio porque es constante y el Epsilon es el promedio y como ya saben lo que vamos a hacer vamos a restar cada observación respecto a su promedio y eso vamos a explotarlo para estimar el modelo y efectivamente eso es lo que hace un modelo de efectos fijos que está en esta sección de acá eso se llama el Time Diminut entonces acá ¿qué es lo que va a dar cuenta? esto va a dar cuenta de la desviación por ejemplo de la variable dependiente medida en el punto 3 respecto a su promedio y la implicancia práctica que tiene esto es que producto de la resta se elimina la información que es constante en el tiempo técnicamente en la literatura se dice que efectos fijos al hacer esta resta va a estar controlando y automáticamente por esa información el desafío va a ser ahora entender qué pasa si yo incluyo la variable dependiente con rezago qué implicancias tiene si yo ocupo este tipo de modelamiento ¿ya? este tipo de modelamiento en nuestra estimación antes de ello son importantes a tener en cuenta también con el modelo de efectos fijos lo primero lo que acabamos de ver que el término error constante en el tiempo se va producto de la resta entonces estamos controlando algo bien importante no es menor esto es una ventaja que no es menor de efectos fijos sin embargo puede haber problemas el primer problema es que no haya suficiente variación within pero bueno en las clases de hoy día vamos a asumir que tenemos rica información longitudinal pero eso a veces no ocurre particularmente en ciencias sociales si estamos interesados por ejemplo en clase social género esas variables tienden a variar poco en el tiempo y ahí tal vez efecto fijo no es una buena idea y un tema que no va a ser no menor para el estimador que vamos a ver hoy día que son los problemas de correlación serial ya que lo voy a repasar ahora en la siguiente slide que vamos a ver que esto por ejemplo va a generar ruido en las estimaciones de modelos dinámicos acá tenemos los temas de correlación serial que son los supuestos básicamente de eficiencia del modelo sabemos que el modelo en teoría primero asume homoseasticidad es el supuesto de homoseasticidad que es relativamente fácil de relajar por ejemplo con un error estándar robusto segundo también asumimos que el modelo en teoría asume que no hay correlación serial ¿qué significa eso? que la correlación o en este caso la covarianza del error idiosincrático en dos puntos distintos en el tiempo es igual a cero pero si ustedes consideran que por ejemplo sus variables están correlacionadas en sí mismos en el tiempo eso es una fuente de correlación serial ¿ok? es una fuente de correlación serial y hay que solucionarla de algún modo una solución bastante simple es ocupar errores estándar clasterizados sin embargo con modelos dinámicos eso no funciona ya de hecho la correlación serial si existe evidencia de correlación serial con modelos dinámicos incluso incluyendo una variable dependiente con rezago con retraso no soluciona el problema entonces hay que hacer una serie de test para evaluar qué rol está cumpliendo la correlación serial en nuestros datos y ahí con Matías van a ver ese tema que no es menor y el último que es relativamente simple es que haya distribución normal pero con datos tipo el ELSOC no es un problema mayor en resumen este problema no es un problema mayor este no es mayor pero este sí se convierte en un problema a tener en consideración cuando tenemos modelos dinámicos primer punto y el segundo este es un tema central que tal vez quizás es la principal idea que yo quisiera comunicar en esta primera sesión porque básicamente esta es la que abre la puerta a tener modelos especiales dinámicos y por qué no podemos por ejemplo ocupar un modelo de efectos fijos o unas primeras diferencias primeras diferencias vamos a ver que funciona relativamente está como en el paso intermedio pero sobre todo un modelo de efectos fijos que es la idea de exogeneidad estricta y ya se la mencioné al comienzo de la sesión de hoy día pero ahora la vamos a profundizar entonces ¿qué es lo que tenemos? sabemos que en términos técnicos en el caso de un modelo de efectos fijos nuestras variables están por así decirlo recodificadas en este término son las desviaciones respecto a los promedios ¿ok? el modelo de efectos fijos o fixed effect en inglés requiere que el término error no esté correlacionado con las variables observadas es decir que los errores diferenciados no estén correlacionados con las variables independientes incluidas en el modelo esta idea de que no haya correlación entre estas dos cosas por así decirlo que esa correlación no exista formalmente a veces aparece en los manuales por así decirlo de econometría del siguiente modo como la expresión número 7 dice que en el valor esperado del término error odiosincrático condicionando dado el término error constante en el tiempo y las variables x y esto es bien importante noten dice desde x y 1 hasta x y t mayúscula que significa la t mayúscula todos los puntos en el tiempo esto quiere decir el pasado el presente y el futuro ya pasado presente futuro no tiene que ser igual a cero es decir por ejemplo que si el término error está medido en el tiempo 2 este no tiene que estar correlacionado por un lado por ejemplo con x y medido en el tiempo 2 pero tampoco con x y medido en el tiempo 1 pero tampoco con x y medido en el tiempo 3 con ninguna de esas correlaciones ya esa no tiene que existir sin embargo si ustedes están incluyendo una variable con retraso por un año por defecto están asumiendo que por así decirlo esta asociación existe sin embargo la exogeneidad estricta no soporta eso ya no funciona entonces ahí está habiendo un problema la variable con retraso en cierto modo no en cierto modo es una violación al supuesto de exogeneidad estricta y ese va a ser una fuente de endogeneidad que efectos fijos no solucionan ya no solucionan el punto que está acá abajo solo desarrolla la idea que yo acabo de mencionar les voy a representar esto con un diagrama ya para reforzar esta idea al estilo de un modelo de ecuaciones estructurales que yo creo que es un poquito más fácil para entender esta idea asumamos que tenemos dos puntos en el tiempo ya entonces vamos a tener la variable x1 que va a estar en una cajita voy a tener y1 y1 que está en una segunda cajita y quiero ver el efecto de x1 en y1 también voy a tener un término error que va a estar afectando ahí luego tengo segundo punto en el tiempo x2 que también va a afectar a una variable y2 en el tiempo 2 con sus cajitas respectivas ya y también tengo el término error que está afectando a y2 el punto de los datos de panel además que tenemos fuente de información es que tenemos heterogeneidad no observada en el caso de ecuaciones estructurales y este es el enfoque de Paul Allison cuando modela datos longitudinales dice que la heterogeneidad no observada cada vez yo le voy a llamar alfa pero le pueden llamar mu sub i la considera como una variable latente ok entonces por un lado se piensa se piensa en las siguientes relaciones esta variable latente va a afectar ahí ya si ustedes tienen este modelo el que están viendo a continuación este es lo que corresponde a un modelo de efectos aleatorios ok que vimos en la clase pasada esto es efectos aleatorios ok usted me puede decir pero el alfa también puede afectar a x si pero recuerden que efectos aleatorios asume que esa asociación no existe voy a borrar como se ve efectos fijos efectos fijos además agrega esta asociación la asociación de alfa con 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 esto y también la asociación de alfa con x entonces ese es el modelo de efectos fijos ok este es el modelo de efectos fijos note como las distintas asociaciones como se están como se están representando ahora bien cuál podría ser una violación al supuesto de exogeneidad estricta si ustedes consideran por ejemplo que existe esta correlación esto es central si ustedes consideran que la variable dependiente con retraso afecta a la variable x como lo que aparece con un modelo dinámico si se da esa asociación bueno esta flecha esta flecha es una violación al supuesto de exogeneidad estricta lo cual es bien plausible ok si uno podría pensar con datos reales entonces si se da esta flechita eso hace que el supuesto exogeneidad estricta no funcione y por lo tanto el modelo de efectos fijos no va a dar en el clavo entonces esa es la razón principal por la cual si ustedes consideran quieren poner una variable dependiente con rezago con retraso en su modelo va a generar inconsistencia en el modelo de efectos fijos lo que vamos a ver a continuación con primeras diferencias es que primeras diferencias si por así decirlo se va a abrir a este tipo de asociaciones y eso se llama exogeneidad secuencial y gracias a permitir este tipo de asociaciones a permitir esto es que vamos a poder incluir una variable dependiente con rezago bien ojalá haya sido un poco instructivo el gráfico hice un esfuerzo acá en representar esto de un modo más bien pedagógico ya con no tanta forma entonces lo que aparece es una extensión de la imagen previa pero básicamente busca un poco representar eso dice exogeneidad estricta no se cumple con causalidad reversa por ejemplo incluyendo la variable dependiente con retraso ¿por qué? porque los valores del término error no deben estar correlacionados con valores pasados presentes y futuros y bueno vean el gráfico vean acá el valor pasado está correlacionado con el valor futuro porque es el error medido en el tiempo uno con la variable dependiente medido en el tiempo dos entonces eso no es exogeneidad estricta y ahí es una violación al modelo sin embargo si la variable dependiente ya sin embargo si la variable dependiente it afecta a la variable dependiente medida en el futuro hay causalidad reversa entonces necesariamente va a estar correlacionada con eso acá está sobre todo el problema del sesgo ¿ok? efectivamente el problema del sesgo que acabo de usar bueno con eso pasamos ya nos vamos al puente al problema ¿ok? además ustedes me pueden decir ok yo tengo interés por ejemplo ya si yo incluyo la variable incluyo una variable con rezago incluyo esta variable al estilo y t-1 en el modelo para dar cuenta de este tipo de esta flechita que estamos viendo en el modelo ¿qué pasa con efectos fijos? ¿por qué no funciona? bueno ya sabemos por el tema de la exogeneidad estricta ¿ok? que es un problema y técnicamente vamos a ver que aquí va a haber un problema que en la literatura de datos del panel se llama el sesgo de níquel ya que lo voy a mencionar específicamente que es porque no solo va a generar correlación a la variable pendiente con rezago sino que también el efecto fijo acaba de ser una fuente de sesgo o sea el modelo puede funcionar bastante mal bien mal así que sinceramente no es una buena idea ocupar un modelo de efectos fijos con una variable pendiente con rezago ¿cómo solucionar esto? ¿cómo solucionar? ¿cómo dar cuenta de esa flechita de esa correlación entre el error en el tiempo 1 con la variable x medida en el tiempo 2? bueno hay luces la primera tiene que ver con el modelo de primeras diferencias que es bien simple pero que nos da una puerta de salida a este problema entonces veamos cómo funciona la primera diferencia en una forma didáctica recuerden que originalmente teníamos este modelo acá no hay retraso es solo para representar efectos primera diferencia en su forma más simple ¿qué es lo que hace primera diferencia? resta no con respecto al promedio sino restan dos puntos consecutivos en el tiempo ¿eso qué consecuencias tiene? las variables constantes en el tiempo se van tiene la misma ventaja ¿no es cierto? que efectos fijos pero hay una diferencia conceptual en vez de la diferencia respecto del promedio tenemos la diferencia entre dos puntos consecutivos en el tiempo acá repito el contenido ¿ya? entonces primera diferencia al hacer esta resta entre dos puntos consecutivos en el tiempo vamos a tener los datos diferenciados que es bien importante no vamos a tener una constante y va a tener la ventaja que elimina el término error constante en el tiempo súper bien pero para nuestro mensaje hoy día ¿qué pasa si yo quiero incluir la variable con rezago la variable dependiente ¿qué es lo que va a estar pasando? dice primeras diferencias o first differences requiere que la diferencia de los términos errores en tiempos consecutivos en el tiempo no esté correlacionada con la variable mía en el tiempo antes era el promedio mientras que acá solo y esto se va a traducir en una versión más débil de exogeneidad ¿ok? a veces la literatura aparece como exogeneidad débil y después vamos a ver los materiales que también se les llama exogeneidad secuencial aunque ahí está expresado un poco más preciso ¿ya? entonces fíjense ustedes vayan a la imagen de arriba antes aparecía una T mayúscula mientras que ahora aparece acá simplemente una T minúscula con la idea de que en realidad la correlación no tiene que existir con esto que es medido en dos puntos consecutivos en el tiempo entonces eso nos abre la puerta para que nosotros por ejemplo podamos permitir que haya correlación entre variables que no está medida en dos puntos consecutivos en el tiempo ¿ok? como dice como la versión estricta exogeneidad débil prohíbe que los valores presentes del término error estén correlacionados con los valores previos y los valores actuales pero a diferencia de la versión estricta la exogeneidad débil permite que los valores presentes estén correlacionados con los valores futuros ¿ya? y al permitir eso los valores futuros nos abre la puerta a permitir por ejemplo ocupar una variable con rezago y eso es central 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 de la estimación y eso efectivamente es lo que hace el modelo que yo se los voy a presentar por primera vez en sus componentes y Matías lo va a desarrollar más en extenso que es lo que se llama un estimador de Arellano Bohn que va a explotar justamente esta propiedad de exogeneidad débil de un modelo de primeras diferencias por así decirlo volviendo al diagrama que yo le escribí y acá voy a ay me borré el modelo de primeras diferencias producto del supuesto exogeneidad débil va en teoría vamos a ver que hay solo una complejidad adicional va a permitir esta correlación ¿ya? y eso nos va a abrir la puerta para poder incluir justamente una variable dependiente con rezago y así poder dar cuenta de problemas de temas de feedback de temas de causalidad reversa o también jugar con el tiempo para las asociaciones entre las variables bien entonces pasemos al último tema al de Arellano Bont ¿ya? un estimador clásico que es la solución vamos a ver vamos a desarrollar este tema que nos quedan sí nos quedan como aproximadamente unos 15 no nos quedan casi unos 20 minutos así que bien para hacer esto antes de pasar a Arellano Bont vamos a aprovechar un poco los minutos ¿alguien quisiera hacer un comentario una consulta? no no hay comentarios ni consultas ¿ya? ah ok disculpen han hecho unos comentarios en el chat no me había dado cuenta bueno ahí están discutiendo comentando si pueden verlo cualquier cosa me avisen bien veamos a ver Arellano Bont básicamente Arellano Bont lo que es un modelo primeras diferencias con una variable con la variable dependiente rezagada ¿ya? esa es la idea que está detrás ¿por qué es primera diferencia? porque va a explotar el supuesto exogénesis débil justamente para poder estimar inconsistentemente el efecto de la variable con el retraso con el rezag entonces ¿qué es lo que tenemos acá? Arellano Bont corresponde a la siguiente versión de primeras diferencias donde tenemos la variable diferenciada la variable x diferenciada el término ROR x diferenciado se fue al musub y productor de la diferencia entonces estos modelos automáticamente controlan por las características contantes en el tiempo entonces son bien interesantes y luego ocupamos el rezago note que el rezago como aparece no es y t menos y t menos uno fíjense no es ese rezago sino que el rezago con el punto en el tiempo anterior ¿ya? el que ocupa este modelo una entre ellas una de las razones por la cual produce eso es que primeras diferencias sabemos que genera un dato missing un dato perdido para la primera unidad producto de la diferencia ¿ya? entonces por eso no puede ocupar este rezago ¿ok? ahora bien ¿qué es lo que hace particularmente Arellano Bont? además de explotar la característica de la exogeneidad va a agregar un componente adicional como dice aquí el modelo de Arellano Bont va a usar la variable dependiente con un rezago en el tiempo 2 vamos a ver que también puede ser otros rezagos pero estoy en el escenario más simple como una variable instrumental para la variable rezagada ¿ya? entonces aquí hay que desarrollar la última parte de la sesión que me toca a mí justamente por qué se nos metió ahora más encima de una variable instrumental o sea hagamos un resumen de lo que tenemos estos modelos y ahí hay modelos fíjense resumen bastantes contenidos de estadística por un lado ¿qué es lo que resume? por un lado primero ¿cuáles son los contenidos que tenemos? primero tenemos que saber qué es lo que un modelo de primeras diferencias y para saber primeras diferencias saber por qué efectos fijos no aparecen ¿no es cierto? primer punto segundo punto a tener en cuenta saber qué rol cumple la variable dependiente con retraso ¿ya? o con rezago ese es un primer punto y finalmente se nos metió este elemento de la variable instrumental que más encima nos dice que va a estar va a estar va a ocupar eso para lograr estimar esto exógenamente bien vamos a desarrollar este tema de la variable instrumental y después voy a retomar estos otros dos puntos adicional un breve repaso de qué es una variable instrumental ¿ya? para qué servían las variables instrumentales si alguien esto en términos generales no solamente para en temas de variables de estos modelos dinámicos básicamente para tres grandes razones la primera si nosotros creemos que nos falta alguna variable independiente importante en nuestro modelo segundo lo que estamos viendo hoy día explícitamente y vamos a desarrollar para causalidad simultánea y también si creemos que haya algún error de medición en nuestras variables las variables instrumentales pueden eliminar esto y hoy día vamos a ocupar esta particularmente para solucionar este tipo de problemas técnicamente ¿en qué consiste una variable instrumental? básicamente lo siguiente idea simplifico el modelo muchísimo y acá está en un escenario más simple ni siquiera dinámico me interesa estimar beta1 ok sin embargo asumo que x1 es endógeno por ejemplo en el caso de la variable dependiente con rezago que ahí tiene una fuente de endogeneidad entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? podemos ocupar una variable instrumental z que lo que va a hacer es va a quebrar por así decirlo la variable x en dos partes una que va a estar correlacionada con el término error y otra que no en otras palabras la variable instrumental lo que va a hacer nos va a descomponer nuestra variable endógena en una parte que es exógena y una parte que es endógena y vamos a ocupar solo la parte que es exógena ya solo la parte exógena central si podemos aislar la parte que no está correlacionada con el término error vamos a poder estimar beta 1 de un modo consistente y esto es básicamente lo que hace una variable instrumental ya aislar esta parte que es exógena la idea ¿cómo lo hace la variable instrumental esto? básicamente con dos características que tiene que yo se las voy a ilustrar con un diagrama ya tenemos la variable y la variable x queremos estimar el efecto de x pero sabemos que x hay un término error que va a estar generando correlación ¿qué es lo que va a ser una variable instrumental? primera idea tenemos que encontrar una variable z primero que esté asociada con x ya que no esté asociada sea el supuesto de relevancia ya esa es la idea de relevancia que esté asociada con x segundo que sea exógena es decir que no esté correlacionada con el término error y tercero que no tenga un efecto directo sobre la variable x eso se llama el supuesto de restricción de exclusión ¿ok? entonces tiene tres características uno tiene que estar asociado con x dos no tiene que estar asociado con el término error tres no tiene que estar tener un efecto directo sobre y sino que solo a través de x esas son las tres propiedades de la variable instrumental y bueno vamos a ver ahora que lo que hace esta cosa es el modelo Mariano-Bound que va a ocupar y t menos dos va a ser nuestra variable z ¿para qué? para identificar el efecto de la variable con rezago sobre nuestra variable dependiente entonces la variable y t menos dos tiene que tener tres propiedades primero tiene que estar asociada con la variable con rezago primer punto segundo punto tiene que ser exógena es decir no tiene que estar asociada con el término error diferenciado y tercero no tiene que tener un efecto directo ¿ya? no es poco no es poco ¿ya? no es poco pero formalmente uno puede demostrar que bajo ciertas circunstancias la variable con rezago en dos puntos sí funciona razonablemente como una variable instrumental aunque de todas maneras esto se puede evaluar y Matías les va a contar así que volvamos a Arellano-Bonto que no había dicho teníamos el modelo en primera diferencia y además le agregamos la variable con rezago bajo nuestro objetivo recuerden entre otras cosas para dar cuenta de los problemas de causalidad reversa entonces yo les dije ok ¿qué es lo que hace Arellano-Bonto? va a ocupar la variable con rezago de dos puntos en el tiempo como una variable instrumental para la variable resegada ¿no es cierto? ¿cuál es el motivo de esta cuestión? ¿por qué? primera razón ¿por qué tengo que ocupar la variable instrumental? y después si funciona bien como una variable instrumental a la que nos están diciendo el motivo es el siguiente note acá está la variable con rezago ¿no es cierto? y este es el término error pero fíjense y t-1 aparece ahí y epsilon y t también aparecen ahí y esto por defecto están correlacionados por defecto existe la correlación entre esos dos términos entonces por defecto la variable con rezago va a estar correlacionada con el término error exogeneidad débil nos sirve nos servía para relajar el supuesto respecto de la heterogeneidad no observada pero la variable rezagada también va a tener una correlación con el término error con el diferenciado eso básicamente es cuando yo les mencioné el sesgo de níquel entonces ahí teníamos ese problema ¿ya? justamente como puede decir porque la variable y t depende por defecto de esa variable ¿ya? entonces esa es la razón por la cual además de la exogeneidad débil tenemos que ocupar una variable instrumental que va a ser esta variable en cuestión ¿ya? sin embargo y aquí aparece pues este es el problema ¿ya? este es un problema desde los años 80 ya se venía y que probablemente en los 70 ya se había identificado y fue evolucionado los modelos estos de Arellano Abona aparecieron en los 90 sin embargo la variable dependiente con retraso it menos k con k mayor o igual a 2 es decir la variable medida con retraso no en el mismo punto en el tiempo sino en el punto en el tiempo anterior o incluso antes de la anterior no va a estar correlacionada con el término ron entonces esa característica se explota para lograr identificar este modelo entonces ¿qué es lo que va a hacer Arellano Abona? Arellano Abona va a estimar este modelo pero además le va a instrumentar justamente esta variable con el instrumento que estábamos hablando ¿cuál era el instrumento? recuerden el instrumento es esta variable la variable it con rezago de dos puntos en el tiempo y que tenía que tener las siguientes características primero tenía que ser exógena que es más o menos lo que nos está diciendo acá segundo tiene que estar asociado con la variable con la variable la variable endógena que está ocurriendo acá esto a veces la literatura acá hay una crítica de Arellano Abona le dice ok tal vez su puesto exogeneidad se cumple pero tal vez tu instrumento es débil ¿qué significa débil? tal vez la correlación de it menos dos con la variable con rezago no sea muy fuerte y el último el supuesto de restricción de exclusión que es siempre el supuesto uno de los más complicados de la variable instrumental la idea que hay detrás acá es que este instrumento afecta la variable dependiente solo a través de la diferenciación eso es como algo bien teórico sinceramente uno podría entrar ahí a cuestionar un poco si es así o no es así de hecho vamos a ver la literatura que yo les mencioné anteriormente y estaba leyendo el texto de Anglis y Pischke ayer el del 2009 de Mosley Harblance Econometrics dice que no dice que no esa variable instrumental y t menos dos es poco probable que funcione bien como un buen instrumento pero ya eso ya sería una crítica de Arellano Bon Matías les puede contar más sobre eso ya en la práctica bueno con esto se cumple el supuesto exogeneidad rébil los regresores están correlacionados con errores pasados pero no con errores futuros y bueno tenemos una puerta de salida para estimar un modelo 13 bien entonces y acá solo para terminar la sesión ya para ir terminando la sesión creo que ahí podemos abrir las consultas vamos a tener un par de minutos para ello pero dice si usamos la variable dependiente con retraso a lo menos con menos dos ya con dos en el tiempo dos como variable instrumental este se llama el método propuesto por Anderson Geseau ya técnicamente desde 1980 que Matías se los va a mencionar que es lo que hace Arellano Bohn que le agregó Arellano Bohn se suma a este método pero básicamente él nos dice un estimador más eficiente el que usa LAX de la variable dependiente adicional o sea no solo el IT menos dos sino que también el con tres el con cuatro el con cinco y así sucesivamente ya ahora si ustedes fíjense el tema de la variable instrumental la variable instrumental de la práctica son dos ecuaciones ¿no es cierto? la que modela la variable instrumental y luego la variable resultado y si tenemos varias variables instrumentales en realidad son varios modelos los que están siendo estimados simultáneamente ¿ya? es un sistema de ecuaciones bien complicado de ahí que Arellano Bohn requiere en la práctica un método distinto de estimación que nosotros nos vamos a entrar en el detalle ya del método que se llama Generalized Methods of the Moment of GMM ¿ya? porque son varios sistemas de ecuaciones estimadas al mismo tiempo Arellano Bohn asume y este es un último problema que les quiero mencionar que Matías se los va a mencionar porque cuando uno estima los modelos al estilo Arellano Bohn por defecto por lo general los paquetes entregan la evaluación de algo que es bien importante que asume que el término error no está serialmente correlacionado y es súper complicado con datos de panel ¿ya? previo a la transformación de primeras diferencias porque primeras diferencias a veces es una solución a la correlación serial pero el método asume que previo a la transformación no hay correlación serial y este es un resultado que hace que el modelo tenga problemas ¿ok? sin embargo en los mismos paquetes tienen test para ir evaluando justamente cómo funciona si hay o no correlación serial en nuestros datos y bueno eso ya eso es como voy a hacer un resumen entonces de lo que de lo que estaba en cuestión acá básicamente el tema es el siguiente nosotros tenemos un modelo de estas características voy a voy a agregar la contante de todas maneras vamos quiero incluir una variable con rezago tengo una variable x y t tengo el término rol constante y el epsilon y t y nuestro objetivo es estimar un modelo de este estilo primer tema ¿por qué queremos estimar un modelo de este estilo? básicamente entre otras cosas porque tal vez nosotros pensamos que quiero estimar el efecto de x sobre y pero tal vez hay un efecto de y sobre x ya eso se llama causalidad reversa ¿cómo voy a dar cuenta de esta flechita? a través de la inclusión de la variable con rezago ¿ya? ¿cuáles son los temas técnicos acá? que básicamente la clase hoy día demostró mostró básicamente que si yo incluyo este tipo de variables efecto fijo no funciona por razón de un supuesto que se llama exogeneidad estricta ¿ya? que nos impide que los valores presentes estén asociados con los valores futuros porque noten ¿no es cierto? si ustedes tienen x y t menos uno y piensan que controlar por esta relación exogeneidad estricta no soporta esa asociación ¿ya? asume que no existe sin embargo en el modelo básicamente lo que queremos hacer es que eso esté dado cuenta entonces ¿cómo podemos abrir esta puerta? primero ocupando el modelo de primeras diferencias porque este hace un supuesto más débil que se llama exogeneidad débil que permite efectivamente incluir ese tipo de valores sin embargo ahí vimos que en el caso de primeras diferencias cuando ocupamos las diferencias también de la variable con retraso por defecto también va a haber correlación con la diferencia del término error ¿ya? menos e y t menos 1 será una correlación automática con ese término error y eso nos lleva adicionalmente a ocupar una variable instrumental que era y t menos k en donde k tenía que ser mayor igual a 2 y eso se llama principalmente Arellano-Bound estimator ¿ya? bueno eso voy a terminar con una simple sesión de referencia y ahí después abrir si alguien quiere hacer la consulta un comentario ¿qué texto yo recomiendo para profundizar esto? desde lo más pedagógico hasta cosas un poquillo más complicadas yo bueno yo soy sociólogo así que mis referencias son de sociología salvo uno de econometría el resto de los textos que les propuse es un texto de sociología también pensando también en gente de la sociología que esté interesada en este tipo de análisis les recomiendo el texto de Paul Allison el último capítulo es bien bueno ayer justamente preparando esta clase y este diagrama que yo les presenté lo saqué del texto de Allison el último capitalito este texto verde que tengo acá esto saque cortito barato seguro nos cuenta por ahí en la web se lo recomiendo es muy bueno el texto de Angris yo se los mencioné tiene un capitulito al final el capítulo 5.3 en donde hace referencia a las variables lags y está bien bueno también entra en temas técnicos ya pero está bien bueno y después dos textos que para la gente interesada yo realmente los recomiendo porque creo que son muy buenos de estos sociólogos alemanes donde es un capítulo que está en un texto que también es muy bueno sobre este tema realmente me inspiró para hacer la clase y finalmente Matías también lo va a mencionar este es un texto que todavía no está publicado en Sociological Methods and Research pero sí está disponible ya online y que es realmente un paper que es bien iluminado sobre estos temas que también puede ser de gran utilidad para analizar este tipo de problemas bueno eso sería por mi lado consultas comentarios dudas preguntas más existenciales respecto a efectos dinámicos no el silencio de Zoom a veces puede ser sepulcral Luis ¿puedes volver a la ecuación de Arellano y Juan por favor? ya creo que no la veré como descifrar bien ¿esta? déjame hablar bien de mi rayas disculpa que yo a veces rayo mucho no 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 está bien es que en el fondo la ecuación 13 no es cierto sería la de Arellano ¿no? sí pero a eso le agregas que junto a esto esta es la ecuación principal pero que esta variable está instrumentada ¿ya? esa es la parte que me queda la duda porque en el fondo es es como predecir la primera diferencia con la segunda diferencia más que la segunda diferencia fíjate el instrumento de la variable de niveles no es i t 2 menos i t 3 ese no es el instrumento el instrumento en su forma más simple es la variable en los niveles que predice la variable diferenciada ¿ya? eso es lo que está ocupando Matías les va a enseñar les va a mostrar también que también se pueden incluir variables exógenas extras ¿ya? claro no es una variable exógena y ahora ya no pueden empezar a jugar también pueden ocupar el it menos 3 el it menos 4 y así sucesivamente y uno se dice bueno pero ¿por qué está ocupando eso? porque como el supuesto de exógena es estricta solamente la exógena débil asume que la exógena tiene que ver con dos puntos consecutivos en el tiempo que abre la puerta para que lo que no es consecutivo pueda ser ocupado como instrumento y si no encontramos esa en el fondo esa relación ¿no? ¿por qué? porque en el supuesto de la variable instrumental la variable Z tiene que estar correlacionada con la variable X ¿no? pero si no encontramos esa relación por ejemplo en los rezagos de un instrumento débil ¿cachai? de weak y ese es un problema es de área y ya no hay literatura que lo muestra y no sé Matías que ha estado más de cabeza en esto tal vez tenga algo al respecto de ello como ha enfrentado el problema de instrumentos débiles ¿ya? Sí para agregar ese punto nada más que si tú tienes entonces que y rezagado predice mal el cambio de y futuro el problema entonces es que no necesitas una ley ya no ¿no es cierto? te va ir nomás a primeras diferencias o te va indirecto a efectos fijos o sea si no hay una dinámica importante de autorrezago de autocorrelación en la variable dependiente no hace falta el llenobús ¿no sería un procedimiento recomendable testear primero la existencia de correlaciones o sea como claro o sea en el fondo para que lo practique finalmente claro yo yo realmente no tengo la la pantalla mágica de Luis que puede rayar ecuaciones pero imagínate en el fondo este modelo la ecuación 13 si Rho uno puede hacer la hipótesis nula Rho es igual a 0 significa que un modelo primera diferencia es igual o mejor de un modelo lleno de onda claro entonces si el Rho fuera igual a 0 te caes con primeras diferencias si el Rho es mayor el Rho generalmente es positivo ¿cierto? por ejemplo habla de autocorrelación lo puede hacer Felipe como de un modelo más artesanal es como estimar a Bellano Bond con las opciones de los software para estimar variables instrumentales con datos de panel y ahí tú puedes ocupar los tests de variables instrumentales débiles para testear cómo está funcionando la variable instrumentales ¿cachai? como a mano claro claro pero ahí yo diría que hay un paso antes ¿no? que es lo que decía Matías finalmente más allá de si es buena o no la variable instrumental ver si necesitamos una variable instrumental en primer lugar lo que pasa es que en teoría la variable de Collax te va a generar endogeneidad con el término Rho ¿cachai? esta por defecto esta variable esta correlación con esa variable claro claro no podías calcular un modelo de primeras diferencias con un rezago hay de que las cosas porque ahí claramente hay correlación entre I sub y T-1 y Epsilon y T-1 pero calculáis hoy día como es fácil calcular los modelos tan software uno puede calcular es al revés partir por un modelo complicado cuando partir por el relleno para ver si funciona si necesitáis el término autorregresivo y si no hiciera falta uno se pasa al modelo más sencillo que sería la primera diferencia claro claro ya vale gracias bueno y para simplemente para reafirmar la idea más de estas cosas de las ecuaciones yo pienso sinceramente que este diagrama medio penca mío pero feo pero bien bueno es de Paul Allison no es mi creación mía sobre todo a mí me iluminó mucho que esta línea es la que genera el problema esa simple línea es la que genera el problema de efectos fijos y eso es lo que trata de solucionar Arellano y ese tipo de cosas porque si ustedes permiten esto van a poder estar en el fondo decir que la variable con retraso puede predecir el futuro pueden incluir un lax y Arellano Bowne es una solución y bueno Matías también le va a mencionar que mismo Paul Allison explotando ecuaciones estructurales también ha abordado recientemente este problema eso estamos creo que no hay más consultas así que Luis yo tengo una consulta mira quería saber si se sabe cuál mínimo de puntos en el tiempo que se debe tener para usar estos modelos porque claramente mientras más datos tengo mejor más complejo también pero el mínimo para que me funcione gracias a la pregunta como el instrumento es IT-2 eso implica que el mínimo el mínimo son tres puntos en el tiempo pero con tres está muy justo así que se dice en la literatura que a partir de cuatro en adelante ya perfecto cuatro en adelante y después me preguntan tamaños muestrales mínimos estos modelos funcionan con un N grande está pensado para N grande T pequeño cuando ese T pequeño es cuando tres cuatro puntos en el tiempo y N grande en la práctica para no tener ningún tipo de problema el N es el estilo del SOC son encuestas de ese estilo mil y tanto ese tipo de cosas los economistas ocupan esto a veces con datos de panel de países cuando el N es pequeño pero ahí el T es muy grande entonces yo sugiero tener N grande de por lo menos 500 casos o más no sé Matías tal vez conoce a alguien que ha hecho simulaciones con los N pero para no tener problemas el N tiene que ser grande gracias super ya no hay más consultas quedamos bien funcionamos bien con el tiempo Matías perfecto estamos super bien ya pues nos vemos en 15 minutos estamos volvemos a las 9 y media hacemos pausa y Cristóbal estás por ahí o no ahí está para empezar a grabar ¿empieza a grabar? sí partamos partamos no ya entonces ahora vamos a dar inicio a la segunda parte del curso de introducción a la metodología carayano donde vamos a dar un matiz más aplicado vamos a reforzar estos conceptos bien poco intuitivos ¿cierto? que están involucrados en la estrategia del entrenamiento pero nos vamos a ir por el lado más aplicado de cómo se estima esto en el marco de ERP donde hay un programa que se llama PLM que es una joyita para estimar modelos de panel desde la tradición economética entonces es importante mencionar en el sentido que Ariano Bond es un modelo que nace desde la econometría que las aplicaciones fundamentales están ahí pero que y que se ha seguido recientemente expandiendo hacia las otras ciencias sociales al final de las láminas tengo un par de papers relativamente recientes de artículos que han usado esta metodología en ámbitos como no económicos o no estrictamente económicos y ahí hay un par de artículos que están muy buenos ya entonces déjenme reforzar algunas de las como áreas como en algunos temas más conceptuales o sea el modelo Ariano Bond ¿cierto? y esto es algo que voy a que Luis ya mencionó pero para para reforzar el mensaje ¿cierto? una de sus características y fortalezas que permite diferenciar estas dos fuentes de estabilidad temporal en la respuesta o en el comportamiento de las personas ¿cierto? uno es lo que se llama el state dependence o la dependencia de estado versus otra fuente que Luis tenía conceptualizada como state dependence furia o también heterogeneidad o también se puede hablar como dependencia atribuible al sujeto la dependencia de estado se puede definir sucintamente como la medida en que el estado actual depende del estado anterior a modo de ejemplo en literatura por ejemplo politológica donde se usa esto está como esta idea del voto como hábito entonces la hipótesis es que si yo voto una vez aumenta mi propensión a volver a votar en una ocasión siguiente el mismo hecho de ejecutar ese comportamiento tiene un efecto causal que incentiva o promueve su repetición en el futuro hay altas dinámicas sociales donde uno puede ver ese tipo de comportamiento otro ahí está citado un paper de Gislo un econometrista del 99 en economética que tiene un paper súper famoso sobre inserción de las mujeres en el mercado laboral y conectado con fertilidad y como en el fondo se puede producir dependencia de estado y la otra fuente de estabilidad de autocorrelación de la respuesta o del comportamiento es la teoría individual que es la idea de que un mismo individuo responde o se comporta de forma similar debido a que tiene características temporalmente importantes entonces por ejemplo si yo le pregunto en la encuesta a la persona su identificación religiosa de hecho la identificación religiosa probablemente después de no sé la edad de educación y el sexo quizás la variable que más correlaciona en el tiempo en todo el sol entonces las personas que se identifican como católicas tienden a persistir siendo católicas en las distintas horas de la encuesta ahora uno puede decir bueno el ser católico genera un efecto causal que promueve ese volver a ser católico otros tiempos otra alternativa es decir eso es la teoría individual en el fondo las personas que dicen que son católicas presumiblemente tienen un historial pasado fijo en el tiempo temporalmente invariante pero algo que ya sucedió que promueve esa identificación entonces las personas que fueron criadas católicas por ejemplo criadas evangélicas o criadas la religiosidad probablemente por esa creación por ese proceso de socialización tienden a responder su identificación religiosa en forma similar en el tiempo pero eso es heterogeneidad estable entonces cualquiera de esos dos mecanismos podría explicar un patrón correlacionado a las respuestas en el tiempo entonces el arimodelo de Ayero-Bond permite de alguna forma diferenciar estas dos cosas un modelo autoregresivo sencillo es decir un modelo como mico donde y sub it es predecido por y sub it menos uno bajo variable independiente le atribuye toda la correlación a la dependencia de estado en cierto coeficiente autoregresivo un modelo de efecto fijo atribuye toda la correlación a la telegina observada el modelo de Ayero-Bond busca estimar estas dos cosas o capturar estas dos procesos y eso es bien interesante y lo otro que también les comentó Luis con bastante detalle que otra de las fortalezas del modelo es relajar el supuesto de exogeneidad estricta para efectos de estimación de variables independientes lo que se permite el modelo de Ayero-Bond y hay que hacer un juego similar a lo que hacemos con las variables independientes con las independientes ya lo voy a explicar es estimar el efecto de una regresor x y sub it bajo el supuesto de exogeneidad secuencial ¿qué significa eso estrictamente? esto lo vamos a ver con más intuición más adelante pero que la covarianza entre la variable independiente x sub it y el error o recibo es cero para los valores contemporáneos del error y la x para los valores pasados de la x y el error pero si puede haber correlación entre el error y valores futuros de la x y el error acuérdense que la y la variable dependiente tiene el error ¿no es cierto? entonces al permitir correlación entre valores presentes pasados de los errores y valores futuros de las x estoy permitiendo que y empiece a predecir la x y eso es simultáneo ¿no es cierto? y eso es un poco el problema endémico que nosotros lidiamos como cientistas sociales todos los días que x predice y pero sabremos que también y predice x y este modelo de alguna forma nos da un poco de margen con restricciones no es libre está lleno de supuestos ¿no es cierto? pero para ir más o menos soltando esa forcep que nos tiene tomado ¿no es cierto? a los cientistas sociales ¿no es cierto? de corte cuantitativo entonces datos panel combinados con ciertas estrategias de modelamiento permiten de alguna forma relajar y incluir mayor simultaneidad en la estimación y eso lo vamos a ver con la pero primero entonces vamos con un modelo de composiciones de dependencia de estado vamos a usar datos del SOC ¿no es cierto? vamos a buscar predecir el posicionamiento de lo encuestado en la escala izquierda derecha ¿no? la persona se identifica de un 0 que son de izquierda hasta un 10 son máximos de posición de derecha ¿cierto? y esta pregunta la incluimos todos los años que se ha aplicado a la encuesta entonces vamos a contrastar dos modelos un modelo sencillo autoregresivo estimado vía OLS o MICO donde el posicionamiento de la persona en la escala izquierda derecha de la persona I en el año T o en la ola T es función de un intercepto más de su posición en la ola pasada más un error residual que tiene todos los supuestos el modelo aeronio bond es igual al anterior pero incorpora el efecto fijo por persona entonces va a estimar el efecto del pasado de mi pasada identificación política sobre mi contemporánea identificación política controlando por mi propensión estable hacia la identificación política o mi orientación de largo oriento hacia la identificación política entonces la comparación de estos dos coeficientes ro los coeficientes autoregresivos cambia entre un modelo y otro al incluir heterogeneidad estable temporalmente invariante ya les voy a mostrar a continuación estos modelos también muy comúnmente ya no lo hago para simplificar la matemática de las diferencias y todo pero muy comúnmente también se incorpora una variable Dami por Ola porque la variable Dami por Ola de alguna forma capturan perturbaciones generales que ocurren en la sociedad si ustedes por ejemplo tienen este modelo en vez de certificación ideológica ponen confianza en el gobierno ¿no es cierto? o aprobación de gobierno y incorporan acá un par de variables Dami para cada Ola van a ver que el 2019 comparado con el 18 con el 2017 con el 2016 se desploma la confianza del gobierno justamente el SOC se realizó después en noviembre el campo se hizo en noviembre del 2019 justo después del 18 entonces esos efectos periodos les podríamos llamar también pueden ser capturados por el modelo de regresión y es muy importante capturarlo porque si no se nos mezclan por el efecto de las variables ya entonces el modelo 1 el modelo autorregresivo se puede estimar directamente vía MICO o LS para el modelo Arellano-Bond necesitamos dar una vuelta más tarde como les explico lo que acá la vamos a revisar muy brevemente no me quiero gastar mucho tiempo entonces primero que nada tomamos las primeras diferencias de la ecuación 2 ¿cierto? entonces al aposicionamiento ideológico en la escala de la persona y en el año T se le resta subucionamiento del año anterior y eso es función de subucionamiento del año anterior menos subucionamiento del año ante anterior ¿cierto? el efecto fijo no varía en el tiempo entonces se resta MOU sub I de MOU sub I entonces se cancela ese tema y tenemos entonces el error del año contemporáneo del año T versus el error del año T y ahí tenemos el operador delta que es el operador de las diferencias entonces este modelo como le explicaba Luis es endógeno porque hay correlación necesariamente entre I sub I T menos 1 ¿no es cierto? se ve el mouse el cursor que estoy apuntando ¿no? bueno hay necesariamente correlación entre ese término esa variable y el error Epsilon sub I T menos 1 uno es de hecho este error es parte de esa variable entonces eso genera endogenidad correlación entre los errores y la variable independiente entonces ¿qué es lo que hace Areña-Nogón? Bueno Areña-Nogón le roba la idea primero a Anderson y Gessau que dicen bueno entonces instrumentemos la diferencia entre I sub T menos 1 y sub I T menos 2 con I sub I T menos 2 ¿no es cierto? esta variable es exógena porque es previa a los errores ¿no es cierto? entonces yo uso esta variable para predecir hago un modelo de suma cuadrada en dos etapas lo que se llama two-state squares primero entonces tomo la diferencia entre I sub T menos 1 y I sub T menos 2 y eso lo hago función en un modelo de regresión de I sub I T menos 2 y ahí calculo los valores predichos y esos valores predichos son ingresados en la segunda ecuación para estimar este modelo acá ¿no es cierto? y ese entonces de alguna forma la variación que yo introduzco en el modelo carece de correlación entre sub I T menos 1 y Epsilon I sub I T menos 1 ¿no? y eso para poder que funcione ¿qué tengo que hacer? tengo que esto también lo menciona Luis tiene que aplicar la restricción de exclusión es decir todo el efecto de sub I sub I T menos 2 sobre el cambio sobre la variable dependiente sobre el cambio entre el periodo contemporáneo y el periodo rezagado ocurre solamente a través del cambio rezagado no puede ser que la variable rezagada de los periodos tenga efectivamente un efecto causal en el proceso de generación de datos sobre la variable dependiente que no sea a través del cambio previo después vamos a asumir que hay cero correlación entre los errores en realidad deberían ser los errores rezagados de cualquier periodo y el instrumento y vamos a asumir que hay correlación positiva o no negativa pero hay correlación distinta a cero entre la variable endógena el cambio rezagado en un periodo y el instrumento si eso funciona esto funciona bastante entonces yo creo que cuán plausibles son estos supuestos depende de la situación específica de los datos específicos con los que estoy lidiando y hay que pensar teóricamente si cuán cuán plausibles sobre todo la restricción de exclusión esto no tiene demostración empírica hay que pensar cuán plausible es defender eso en mi investigación ese supuesto ya entonces el modelo Arienobond hace lo mismo que Andeson es casado pero en vez de decir pero por qué vamos a usar solamente el I sub I T menos 2 como instrumento si tenemos un panel más largo como el sol que tenemos ya 5 ¿por qué no usamos I sub I T menos 2 T menos 3 T menos 4 ¿por qué no usamos todos los rezagados que tenemos para atrás en el tiempo para predecir el cambio entre I sub I T menos 1 I T menos 2 ¿no es cierto? porque así ganamos en eficiencia estadística porque vamos a mejorar la capacidad predictiva del modelo porque son puras variables que son sí mismas pero valores pasados entonces y ahí Arienobond fueron bien pillos ¿no es cierto? y se les ocurrió hacer esta extensión donde usar todos los valores disponibles para efectos de hacer la predicción de la variable endógena que implica normalmente un importante ganante beneficio esto también tiene repercusiones sobre el modo de estimación porque se puede estimar vía OLS OLS en dos etapas si esto no hay que ya transitar de lo que se llaman los generalized method moment que es todo como un sistema de estimación de ecuaciones estadísticas bien propia de la cronometría bien disciplinar de ello que es como lidiar bien con estimar en contextos de mayor facilidad variante modelos de ecuaciones que tienen variables entonces no nos vamos a meter en eso porque es imposible ocurrir todo pero hay un sistema de estimación y entonces contraste el modelo autoregresivo como dice el best en la ecuación uno de arriba impone supuestos mucho más fuertes primero que hay independencia es decir que el épsilon i de menos uno y épsilon sub i t es igual a cero pero en este caso nosotros sabemos que mu de alguna forma está metido acá adentro y mu como les dijo Luis necesariamente está relacionado con el valor i rezagado de la variable pendiente entonces este modelo siempre va a estar mal salvo que no haya heterogeneidad observada y que todo todo el proceso causal sea de dependencia de Estado que es algo extraño curioso que no haya como que el pasado no tenga el pasado todo nuestro proceso de civilización tengan efecto sobre nuestra respuesta en diferentes periodos hasta ahí alguna duda o comentario ya entonces vamos a la dimensión aplicada vamos a estimar entonces un modelo autoregresivo sencillo y un modelo Anderson Haseado y otro modelo Arianobond con PLM PLM tiene un paquete en R que es una joyita ¿no es cierto? tiene dos comandos fundamentales uno es PLM panel linear models ¿no es cierto? que permite estimar una multiplicidad de modelos lineales para paneles diferentes como regresión lineal agrupada lo que se llama pool regression modelo de efectos fijos primeras diferencias lo que ustedes quieran para estimar el modelo Arianobond necesitamos hay un comando especial que se llama PGMM que es panel generalized method of moment y eso nos permite estimar Arianobond y variantes y a su vez acá vamos a estimar el modelo Arianobond lo que se llama el modelo de diferencias de Arianobond hay otros modelos más generales son los modelos de sistema y un poco la matemática explota entonces acá simplemente introductorio abrir esta cancha hacer el propósito nada acá les tengo diapos por las cuales voy a saltar pero con los códigos que emplee para hacer todos los cálculos si ustedes quisieran reproducir los resultados pueden copiar y pegar o también entiendo que el equipo les envió la variable perdón no las variables el archivo script.r acá un pequeño una pequeña detalle nada tenemos variables la correlación en el tiempo la autocorrelación en el tiempo de izquierda a derecha para tener alguna idea más intuitiva de los datos por ejemplo entre el año 1 y el año 2 la correlación de la identificación ideológica es una correlación para lo menos para el estándar de encuesta a personas es una correlación bastante naturalmente o comúnmente a medida que pasa el tiempo ya para la ola 3 esa correlación pasa a 0.58 0.51 y después curiosamente la ola 4 es noviembre diciembre de 2019 ahí quizás las actitudes políticas se cristalizaron a la luz del contexto político más álgido en que estábamos viviendo y volvió a aumentar un poco entonces estamos con un instrumento estamos considerando una variable dependiente que correlaciona bastante consigo misma ahí hay más código para pasar la base de datos de long a wide a long pero si ustedes copien y pegan todo este código acá solamente hace falta que descarguen la base de datos de la página web yo la descargué y después corre en el código para reproducirlo Matías un comentario creo que también falta ese archivo que es el source de la función extract esta el source del pgm summary fix esa esto en el fondo el summary la función summary de cualquier modelo con clase pgmm no funciona está malo porque por defecto te sacan unos test de autocorrelación que tú necesitas 5 bolas para calcular entonces te sale como un error entonces yo hackeé el comando summary para sacar eso para poder usar la función de summary para poder sacar los coeficientes los valores estándares valores picos lo voy a compartir me encontré en internet aquí un poquito entonces una vez que ustedes tienen su base de datos en formato long tenemos múltiples en este caso son 4 observaciones por cada individuo 4 filas perdón por cada individuo tenemos 1900 individuos vamos a mostrar a eliminar la muestra 2 del SOC que comienza en 2018 entonces no hay 3 olas hasta la fecha tenemos la muestra 1 que empezó en 2016 tenemos 4 olas vamos a eliminar personas que no respondieron las 4 olas porque necesitamos las 4 olas aunque actualmente uno podría incluir a las personas que responden 2 de las 4 olas porque lo que va a hacer en el fondo el procedimiento el modelo usa todas aquellas casos que tienen 2 observaciones y después lo que ustedes tienen que hacer para estimar estos modelos es definir las dimensiones de la base de datos entonces PLM tiene un comando que se llama pdata pdata.frame como data frame que es un data frame común y silvestre una base de datos una matriz rectangular ¿no es cierto? pero que ustedes indican cuáles son las dimensiones transversales y temporales de la base de datos que dicen tienen que decir el identificador de individuos en el caso del sol y el identificador de datos entonces después PLM necesita siempre tener eso presente para por ejemplo ahí tenemos la tabla los 1913 casos y efectivamente en la escala izquierda derecha hay mucha gente que entra como de alguna forma entra y sale menciona un año una posición después no deja de mencionar después menciona y menciona entonces acá vamos a incluir solamente en el análisis esos 1913 casos se reducen como 1300 que son las personas que tienen por lo menos dos registros de posicionamiento erótico o más en las cuartas Matías una consulta que Daniel en el chat pregunta de cómo tratas a los que no se identifican políticamente son missing la observación es missing si es que no se identifica políticamente el caso es decir la persona entrevistada en missing en las cuatro olas si es que nunca se identifica si no se identifica al menos dos veces ese es el procedimiento que usa PLM con que tenga registro de posicionamiento lógico de dos lados o más ingresa se mantiene en ataque ya entonces vamos a estimar tres modelos primero un modelo autoregresivo en la ecuación uno entonces PLM PLM es el típico comando de relación lineal en R ¿no es cierto? PLM como panel linear model es función de izquierda a derecha más el operador del rezago que tiene PLM se llama lag es súper fácil ¿no es cierto? en vez de andar calculando uno lag que con otros paneles es un cacho esto te lo hace todo automáticamente entonces PLM la posicionamiento de la izquierda a derecha es función de la izquierda a derecha rezagada yo acá podría poner coma uno para definir si quiere un rezago de un periodo si pongo coma dos tengo un rezago de dos periodos por defecto el lag opera con un periodo de rezago entonces no especifico nada más una variable time que en R para los que está familiarizado un factor entonces eso se transforma a una estatus sería lo mismo que poner si time fuera una variable con puntos tres cuatro identificando el número de la ola como está definida acá como un factor es lo mismo que necesitas de poner y punto time para que sea que use el valor menor como categoría de referencia y los demás valores una dama para cada valor entonces acá normalmente capturo lo que se llama periodo o perturbaciones generales que ocurren de una vez después el modelo Anderson-Hassau que se puede estimar también con PLM es la misma ahora entonces ¿qué hago? estimo lo voy a mostrar acá estimo esta ecuación o sea no estimo esta esta es la ecuación estructural esta es la ecuación que genera el proceso de datos es así me estoy imaginando pero la ecuación que yo uso para estimar estos coeficientes no es esa sino son en modelos de la diferencia ¿no es cierto? entonces uso en forma equivalente diferencia para estimar el modelo de la educación en Hassau entonces uso el comando div que tiene PLM entonces div izquierda-derecha ¿qué va a hacer? me va a crear delta i sub it menos i sub it menos 1 ¿ya? y acá tengo div lag izquierda-derecha y ahí puse a propósito un lag entonces esta variable ¿qué va a hacer? me va a crear la diferencia de la variable rezagada un periodo entonces eso va a ser la izquierda-derecha en t-1 menos la izquierda-derecha en t-2 tal como está especificada la ecuación estructural o sea perdón la ecuación de diferencia acá pongo menos 1 si no me ponen interceptos generalmente los modelos de diferencia se calculan sin interceptos le pongo menos 1 para que se elimine el intercepto y acá tengo esta línea que es los comandos para los que están familiarizados con IV-REG o cualquiera de los típicos comandos para el tema de los modelos con variables instrumentales se pone como se diferencian las ecuaciones en distintas pasas entonces la primera parte es como la ecuación la ecuación que incluye las variables endógenas y exógenas y la segunda parte diferenciada por esa línea vertical identifica las variables instrumentales y las exógenas entonces yo voy a decir que tiempo es exógeno tiempo no correlaciona con los exógenos si voy a decir que la variable que está acá izquierda derecha es endógena ¿y cuándo las voy y por qué variables voy a usar como instrumento para estar endógenas? voy a usar la izquierda derecha rezagada dos periodos estoy muteado y me odio ¿perdón? ah perdón es que pensé que te estaba muteado perdón si se te fue la odio un momento entonces diferencia entonces el modelo entonces PLM diferencia de la izquierda derecha entonces eso es la izquierda derecha en año T menos la izquierda derecha en T menos 1 saco intercepto después tengo la diferencia del valor de la izquierda derecha rezagada un periodo entonces eso crea la diferencia entre la izquierda derecha en T menos 1 menos la izquierda derecha en T menos 2 después tengo dos variables para como estamos rezagando nos comemos la primera ola ¿no es cierto? entonces voy a tener tres olas para estimar porque son cuatro ola en total después tengo dos variables dummy y después vamos a tener una categoría de referencia más dos variables que se puede identificar dos variables que se puede identificar y la variable instrumental que va a predecir ¿no es cierto? en la primera etapa la diferencia rezagada después tiempo se considera exacto y model entonces este argumento model tiene distintas opciones tiene por ejemplo una alternativa within que es el modelo de efectos fijo pero en ese caso no hay para qué usar el operador div lo aplica inmediatamente hay otra alternativa al argumento model que se llama fd first difference porque si hago eso si en vez de usar el comando div pongo plm izquierda derecha el rezago izquierda derecha más tiempo más en la variable instrumental y uso argumento fd aquí me va a crear también la primera diferencia y no quiero eso quiero el nivel de la variable sobre eso yo voy a la describir y después el modelo ya no tenemos el comando pgmm el panel generalized method moments acá nuevamente por defecto pgmm a diferencia de plm me crea las diferencias entonces yo cuando ingreso izquierda derecha el modelo va a calcular la primera y cuando ingreso después como variable independiente la variable independiente rezagada me va a crear la diferencia de ese rezag y después tengo nuevamente esa es la parte ya les cuento porque no tengo tiempo esa es la parte de la ecuación con variable endógena y después los instrumentos y acá uso el lag y acá sí curiosamente pgm si diferencia no diferencia por defecto entonces yo quiero que la diferencia predica la variable endógena tendría que poner diff lag si pongo lag nada más me va a usar los niveles para predecir la diferencia rezagada a la izquierda derecha y acá fíjese pongo lag izquierda derecha y pongo 2 2.3 entonces le estoy diciendo usa todos los rezagos que tienes para atrás son 3 nada podría poner 2.99 todos los rezagos que hayan disponible y que generalmente cuando tienen una variable una base de datos con una dimensión temporal muy larga la gente pone 2.99 usa todos los rezagos que hay que también puede irse al chancho porque como que se sobre en ajuste a los datos después tengo los datos data ¿no es cierto? siempre el argumento de donde vienen los datos y después hay un argumento particular que se llama IFE y acá pongo 2 ways esto es tiene dos posibilidades este argumento uno es EFFECT igual individual que es solamente incluye efectos fijos para la dimensión transversal principal de individuos o el argumento 2 ways es crea argumentos fijos para las dos dimensiones de la base para los individuos y efectos fijos para el tiempo entonces no ingreso TIME con variables DAMMY sino lo ingreso acá que dan efectos fijos para individuos el MU ¿no es cierto? sub i en la ecuación y también DAMMY respectos fijos para T y después tenemos otro documento que se llama MODEL que hay dos formas de estimación uno que es ONE STEP todo se hace en una sola etapa o hay una función de TWO STEP que crea la matriz de covarianza se estima de dos formas primero se estima el modelo se extraen los residuos y esos residuos estimados se calculan de nuevo para calcular otra matriz de covarianza que supuestamente es más eficiente y robusta de heterotricidad pero en simulación y en estudios dicen que las dos funcionan relativamente bien o sea entonces dejamos por defecto la opción ¿me digas perdón? disculpa no me quedó claro lo que significaba el two ways la opción two ways ah, el two ways entonces es estimación es la especificación de cómo se estiman los efectos fijos si yo pongo two ways le estoy diciendo a PGMM cálculame efectos fijos para las dos dimensiones de variación de la base data que la habíamos especificado acá tiene dos dimensiones de la base data un identificador de individuos es decir la dimensión transversal y un identificador de ola y la dimensión temporal entonces si le digo a PGMM effects two ways va a generar efectos fijos para individuos va a crear primeras diferencias para sacar los individuos del mapa y va a crear variables dummy para cada periodo vale gracias y esto funciona porque decíamos antes con Luis que esto funciona para paneles con dimensión n grande t pequeño porque usa primeras diferencias para sacar el efecto fijo individuo y simples variables dummy para variables temporales pero si la base de datos tuviera dimensión temporal muy extensa el two ways se va a meter muchas prioridades de tiempo y puede totalmente ser problemático dependiendo la dimensión transversal si pongo individual solamente va a incluir efectos fijos para individuos es decir va a ser primera diferencia y no va a incluir dummy para tiempo eso entonces generalmente puede ser generalmente problemático y esto acaba de salir entonces nuevamente el lag el operador terrazaco PLM se los comenté y el DIF que el operador dice entonces uno de alguna forma escribe la ecuación matemática en la forma de estos comandos y ahí tenemos los resultados tenemos el pull OLS que es como la estimación más bruta si no se lo puede ocurrir esto voy a simplemente meterlo y calculo mico donde la escala izquierda derecha es función de la escala izquierda derecha resaca Ander Keseo dice sí pero vamos a hacer un modelo de mínimos cuadrados pero de dos etapas primero usamos el resaco para predecir la diferencia resacada y entonces usamos ese valor predicho la diferencia resacada para predecir el valor futuro de escala izquierda derecha lo mismo hace Ariano Bond pero dice no solo vamos a usar un resago sino todos los resagos disponibles que hay para atrás y entonces comparen el coeficiente de OLS que es 0,6 un coeficiente grande en la nivel de significancia el estadístico es como un valor 30 comparen ese coeficiente con la estimación de Anderson y Geseao que se reduce a 0,20 y de Ariano Bond que se reduce a 0,15 ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cierto? Que como les comentábamos antes dejemos volver a arriba un segundo para atrás un segundo en el modelo MICO que es este ¿Cierto? el modelo S toda la estabilidad o toda la propensión a responder en forma similar en el tiempo queda capturada por un solo coeficiente que es el coeficiente autoregresivo ¿Qué es lo que hacen? omite efectos fijos entonces realmente ese coeficiente que está asesgado muy hacia arriba en cambio Arellano Bond o Anderson Rangel Geseao diferencia dos fuentes ¿No es cierto? de posible autocorrelación de la respuesta uno es la dependencia de estado y otro es el efecto entonces nuevamente podríamos decir entonces cuando comparamos los resultados vemos que acá hay mucha estabilidad y acá dice hay estabilidad efectivamente pero buena parte del efecto o de la similitud de la respuesta en el tiempo son efectos fijos son propiedades y características y atributos temporalmente invariantes de las personas que hacen o las hacen propensas a responder en forma similar su identificación ideológica y eso dice claro como socialización política ¿No es cierto? si ven una familia izquierda las personas tienden a ser más o menos de izquierda si ven una familia derecha tienden a ser más o menos de derecha y uno eventualmente puede cambiar y tener procesos de iluminación cognitivo-política lo que uno quiere ¿No es cierto? pero más o menos son orientaciones bastante estables en el tiempo y esa fuente de estabilidad se diferencia en el marco de un modelo antes manifestado y en el ego pero lo interesante en el fondo está diciendo esto es que aún capturando los efectos fijos de las personas aún capturando como esas propensiones estables de largo oriento igual el hecho de marcar un punto el hecho de identificar esa cierta posición vuelve más propenso a marcar ¿No es cierto? una posición similar en el tiempo en el futuro entonces esto de alguna forma ¿Qué está diciendo? que si yo me identifico como si yo me muevo hacia la derecha la escala es de cero izquierda a diez derechas si yo me muevo hacia la derecha ese efecto probablemente va a permanecer en el tiempo ¿No es cierto? o si yo me muevo un año hacia la derecha el próximo año también voy a estar más de alguna forma las perturbaciones que se pueden haber producido en el pasado en mi posicionamiento ideológico tienen cierta memoria no decaen en forma tan rápida ahora para efectos como de estadístico más formales es interesante notar ¿No es cierto? la similitud muy fuerte entre las estimaciones de Anderson y Gesao y ahora ya no ¿No es cierto? el coeficiente es cero veinte acá cero diecinueve las damis acá es cero seis acá cero cinco y la dami para el año cuatro donde se produce miren fíjense que eso es súper interesante acá se produce un fuerte reducción un efecto como perturbación hacia la izquierda asociada a la encuesta del dos mil diecinueve como que la sociedad chilena se movió medio punto hacia la izquierda en promedio entonces ese es efecto combinado con el efecto entonces imagínense que usted como muchas personas en la cuarta de Sox se corrieron medio punto hacia la izquierda ¿Cierto? que el componente autoregresivo controlando por efectos fijos sea positivo indica que ese movimiento que puede ser pasado en perturbaciones pasadas mías que están capturadas en el error de alguna forma tiene cierta memoria perdura cierto tiempo en el tiempo y eventualmente ustedes van a volver a su posición originaria ¿Cierto? porque el efecto no es igual a uno sino es como menor a uno pero positivo ahí llegamos ¿Alguna duda? consulta Matías yo tengo una duda que me confundo a eso pero en el modelo Arellano-Bond tú incluiste dos instrumentos ¿Cierto? en este modelo se incluyen dos instrumentos en este modelo la variable izquierda-derecha la ola T-2 y T-3 ¿Y por qué te entregamos un solo coeficiente? Ah porque T-2 más perdón I sub I T-2 más I sub I T-3 predicen simultáneamente la diferencia que hay entre I sub I T-1 T menos I sub I T-1 la diferencia entre el primer periodo y la ola resagada es función de la ola alta izquierda-derecha en 2019 menos izquierda-derecha en 2018 es función de izquierda-derecha en 2017 más izquierda-derecha en 2016 se usa en el fondo uno apalanca en Arellano o Bonda la diferencia en el nacionalizado apalanca toda la información que tienes para atrás en el panel para poder predecir de mejor forma y eso se traduce en errores estándares más pequeños la variable en 2 en este caso la diferencia entre la izquierda-derecha entre el 2018 y el 2017 la diferencia entre un ya perfecto si es que confunde a veces pero yo llevo yo empecé a meterme en estos modelos por tema del SOC para poder explotarla y les digo y les confieso que llevo más de un año metido leyendo un montón de Ariadna Bond y todavía quedan dudas muchas dudas dando vueltas le puse una pregunta ¿puede reducir a los resultados anteriores? si usted interpretaba el efecto del tiempo del año 2019 como el hecho de que las personas se corrieron un poco en su posicionamiento ideológico pero el modelo como que nos asegura que está analizando esas trayectorias porque yo tengo la intuición por exploraciones alto más como básicas de los datos de que lo que puede haber sucedido es que la gente se dejó identificar con la derecha entonces mi duda en realidad es si el modelo como que habla de trayectorias que nos permiten pensar que la gente como que se corrió en el eje y no que solamente bajó la identificación en una de las posiciones para entender cómo funciona el modelo sí no ahí tú decís que tú estás hablando de un fenómeno más complejo que habría como hacer interacciones creo yo para capturar esa dinámica sería como si las personas que están en cierto rango ideológico como pongámosle de 6 a 10 eventualmente el efecto como periodo de la ola 2019 fue más fuerte para ese grupo que para otros ¿cierto? y probablemente a la luz de la dinámica del estallido yo estoy de acuerdo contigo mucha gente probablemente derecha se ocultó en el no sano responde pero eso ya sería como un análisis más sofisticado y más ad hoc a las particularidades de este caso de lo que pasó en el estallido acá en general lo que está diciendo la llena o banda nada más o banda son es casados uno tienes que meter tamis de todas maneras en el modelo porque hay perturbaciones promedias ¿cierto? como puede ser esta social 2019 o esa similar y lo otro que está diciendo es que una vez que tú contabilices por las propensiones de largo aliento por el efecto fijo ¿cierto? por la socialización por todo todo como el bagaje temporal que las personas agarrean en sus mochilas el hecho de moverse en la escala tiende a perdurar en el tiempo por un rato ¿ya? entonces de alguna forma los movimientos de la identificación ideológica tienen hay dependencia de estado si tú te mueves un poco en la escala ideológica contabilizando muchas propuestas de largo aliento igual eso tiende a mantenerse en el tiempo pero va decayendo porque el efecto es menor a uno no es que si fuera mayor a uno significa que si tú te mueves una vez hacia la derecha te mantienes moviendo te caes más hacia la derecha esto es menor a uno entonces te mueves un poco hacia la derecha pero ya el año subsiguiente ya te vas volviendo va decayendo ese efecto y te vas de alguna forma volviendo a la posición de origen ¿puedo precisar un poco la pregunta? disculpe estamos seguros en el fondo que el indicador está dando cuenta de un cambio en la tendencia del posicionamiento y no que se está viendo como mi pregunta distorsionado por la desidentificación de algún sector acá estamos sacando a la desidentificación de la edad ah ya ya me dio mucho más claro entonces que no está siendo impactado por eso que más que conocer eso quería saber si estaba siendo afectado por el fenómeno ya gracias no lo que tú tienes en mente creo yo es más complejo de capturar se puede se podría pero es más complejo que para ejemplo pedagógico e ilustrativo que estamos no al menos sabemos que se marginó que era como mi duda que estaba marginado en la análisis gracias ya entonces la interpretación del coeficiente autoregresivo entre el modelo médico ya ve cambia forma importante no es cierto mientras el modelo médico se interpreta como estabilidad cruda no se sabe de a dónde pero es estabilidad o autocorrelación en el modelo Arellano Bond o en Anderson Casado se captura como persistencia temporal de perturbaciones pasadas agregar ahí la identificación política no es cierto si es que por algún motivo yo entrego la 1 y 2 y esto está capturado en mi error yo me moví un poco a la derecha con un coeficiente de 0.2 al año siguiente me muevo un poco más hacia la derecha pero ya al año subsiguiente de alguna forma ya me muevo menos y menos y menos de alguna forma hay un regreso hay un artículo bueno ahí más adelante se los menciono pero hay un artículo muy bueno que desarrolla más interpretación algunas variaciones en la forma de especificar los modelos vamos a ver acá acá tenemos el efecto siempre va a ser el modelo 1A y 1B es 2B pero en el modelo C vamos a poner individual van a ver que esto cambia bastante la estimación de efecto en cambio lo que no tiende a generar mucha diferencia es cuando yo uso la matriz de covariance estimada en una etapa o la matriz de covariance estimada en toda etapa y ahí están los resultados ¿no es cierto? entonces fíjense en el componente autorregresivo acá cuando excluyo en modelo 3 excluye efectos fijos por tiempo y se dispara el efecto ¿no es cierto? comparado con estos dos entonces en el fondo la dinámica de dependencia de estado cuando yo no diferencio como cambios que ocurren como la muestra año tras año ¿no es cierto? se le atribuyen o sea cuando yo no incorporo esos cambios se le atribuyen a la dinámica autorregresiva entonces aumenta mucho el covariance algo muy importante en el periodo pero si se fijan entre 1 y 2 tenemos la matriz de 1 la matriz de covariance calculada en una etapa y en dos etapas y son virtualidades generalmente tiene muy poca repercusión ahora otro ejemplo interesante que es la variable identificación religiosa pues acá vamos a estimar un modelo de problema lineal sabemos que identificación religiosa es como una dama se identifica como católico o otra cosa esa otra cosa puede ser otras identificaciones con grupos religiosos o puede ser y religiosidad agnoticismo ateísmo 1 y 0 bastante crudo pero verán que es interesante como les comenté al principio esta es la variable creo yo que tiene más alto correlación en la base de datos del SOC salvo nuevamente demográficos que entre comillas son duros como puede ser la A que naturalmente la correlación es perfecta entre una y la otra salvo el problema de medición de error y eso es un 16 entonces como les comentaba esto análisis pedido sugiere que esto es una de las variables más estables que hay en el estudio y entonces vamos a estimar los tres mismos modelos un modelo autoregresivo vía Mico un modelo Anderson y Gessau con la misma estimación que vimos antes y el modelo de Ayano Banz con la misma definición que vimos acá simplemente reemplazamos aquí a la izquierda a la derecha por un dummy por si es católico o no y miren lo interesante que pasa ahora lo que vimos antes la diferencia entre el modelo autoregresivo y el modelo Ariano Banz y Alejandro Gessau se radicaliza acá el coeficiente es 0,71 es decir si una persona se identifica como católico una ola la probabilidad que se vuelva a identificar como católico en la siguiente ola aumenta en 0,70 puntos de probabilidad ¿no es cierto? un cambio gigantesco en cambio en Arellano Banz y Alejandro Gessau el efecto es nulo 0 0,03 3 puntos de probabilidad el error estándar es más grande 0,03 el error estándar también es más ¿qué nos está diciendo esto? que toda la estabilidad que se puede ver en los datos en la identificación religiosa se puede se atribuye a efectos fijos ¿no es cierto? toda la estabilidad la respuesta a la identificación religiosa responde o corresponde a características temporalmente y que yo me identifique como católico una vez una vez que contabilizo por efectos fijos no tiene ningún efecto a que me vuelva a identificar como católico en la siguiente no hay dinámica de dependencia del Estado es todo heterogeneía estable temporalmente estable y posiblemente invariable y no observa si no la vemos no nos importa capturamos ese efecto igual con datos de panel interesante ¿no? como antiintuitivo ¿alguna consulta? ¿duas? bueno yo tengo una duda hola hola Matías gracias por el taller tengo una duda respecto a que ayer vimos con Luis modelos de efectos fijos primera diferencia entre otros efectos aleatorios acá también tengo una duda respecto a los estadísticos de ajuste acá también nos focalizamos en el reporte de coeficientes más que nada sí vamos al final no vamos a alcanzar a ver esto con todo el detalle del mundo porque de hecho son las esto dura hasta las 10 y media ¿no? ¿o no? de hecho hasta las 10 y cuarto pero tranquilo no hay problema ¿en serio hasta las 10 y cuarto? sí ah ya nos pasamos ya no no tranquilo pero puede puede seguir no 10.45 10.45 estamos bien estamos bien ya si no si no nos quedamos muy chusquados gracias Carlos acá acá hay un par de hay un test de especificación o de evaluación de restricciones o evaluación de momentos en la lenguaje metrógeno que es el test de Sargan que es como un test ómnibus que trata de evaluar si es que el supuesto clave del modelo que es la independencia entre las variables instrumentales y exógenas con los errores estimados es cerrado en la medida en que este número sea más grande habría mayor correlación entre uno y otro y eso indicaría una violación del modelo o una violación de los supuestos del modelo ¿no es cierto? acá vemos que es el test de 2.09 y si uno se calcula los grados de libertad y un cálculo un poco más enredado si no podemos saltar eso hay dos grados de libertad y entonces uno ve cuál es la probabilidad de observar un valor mayor o igual a 2.09 con dos grados de libertad en una curva chi cuadrado y eso es 0.35 entonces la hipótesis nula siendo que el modelo no viola los supuestos de identificación entonces uno dice que este modelo de alguna forma no tiene problema de especificación en base al test de Sargan y un test ómnibus porque otra posibilidad que podría generar ese problema es que haya correlación entre los residuos y los residuos están correlacionados eso va a generar en correlación con el instrumento entonces que no que no salga que uno no sé que se puede aceptar la hipótesis nula es indicativo de que no hay correlación vamos a hablar eso un poquito más pero en el mundo de Arellano Bond este test que por defecto lo reporta el software no es cierto es fundamental si este test no vale hay que cambiar la especificación ir jugando con el número de sacos hay que ir trabajando un poco afinando el modelo para que este test no se derrecha entonces al obtener un valor ro similar o aproximadamente cercano a cero se concluye que las perturbaciones pasadas la identificación religiosa se desvanecen rápido la identificación religiosa católica es función de los promedios individuales y de perturbaciones contemporáneas errores recivos pero que de alguna forma quizás una ola me empuja a dejar a ser católico pero yo para la siguiente volví a mi profesión de la identificación religiosa católica Donald Green y Jun no recuerdo el nombre de Jun tienen un artículo más viejito pero muy bueno donde emplean este tipo de análisis para identificar para estimar para comprender las dinámicas temporales de identificación perpilada un artículo en política de análisis eso ahora veamos el otro gran fortaleza que tiene el modelo de Ainebond que es para poder estimar causalidad recíproca o por lo menos para estimar causalidad entre variables relajando un poco el supuesto exorio entonces usando este mismo ejemplo vamos a extender volviendo al ejemplo de escala izquierda derecha vamos a calcular un modelo que extiende e incluye más predictor entonces vamos a tener la identificación ideológica en el año de la persona y el año T es función de su ideológica pasada más si la persona nivel de frecuencia que participó en marchas indicador de participación no convencional más su nivel de practicancia religiosa entonces uno dice que las personas que participan más en marchas al menos en las marchas en Chile por su configuración discursiva tienden a ser más de izquierda las personas que son más religiosas en Chile por la configuración discursiva de las religiones tienden a ser más de derecha después una dami para desempleo uno podría decir que las personas que están desempleadas favorecen un roto del estado más grande entonces al final a la izquierda más a que al final excluía a es un par de variables lo que vamos a asumir entonces es que practicancia religiosa y desempleo son variables exógenas es decir estas dos variables no correlacionan con el error individual pero si vamos a decir que podría haber correlación entre participación en marchas y el error individual ¿por qué? por causalidad simultánea las personas acá estamos diciendo que las personas que más marchan a medida que más van más participan en forma no convencional tienden a ser más de izquierda esa participación nos empuja hacia la izquierda ¿cierto? pero no podría decir obviamente pero ojo las personas que son de izquierda son las más propensas a ir a las marchas ¿no es cierto? a la luz de la configuración de las marchas ¿no es cierto? NOMA FP ¿no es cierto? o de marchas contra la desigualdad social ¿no es cierto? contra la focalización de los servicios públicos y cosas por el estilo entonces uno dice bueno AX o M afecta a I pero también I afecta a N y ese es el drama que me encuentro yo por lo menos que el 95% de la producción en ciencias sociales tiene que lidiar con ¿no es cierto? en el fondo que tus variables pueden de alguna forma estar simultáneamente relacionadas y Arellano Bond nos ayudan en ese sentido ¿qué es lo que va a hacer? lo mismo que hacemos con la variable independiente hacemos un ejercicio similar con la variable un ejercicio con la variable independiente en este caso pero en marcha hacemos un ejercicio similar a lo que hacemos para lidiar con el problema de la variable independiente de la variable independiente de la saga lo que vamos a hacer es que vamos a usar M la participación en marchas rezagadas en un periodo un instrumento de la diferencia entre la marcha en el año de la encuesta más el año anterior es decir vamos a estimar esta ecuación ¿no es cierto? donde la participación rezagada es predictiva de la diferencia entre la participación contemporánea y la participación pasada ¿no es cierto? y obtenemos los valores predichos y en la ecuación de estimación de diferencia en vez de usar la diferencia misma usamos los valores predichos de esa diferencia esa diferencia entonces esa perdón acá esta diferencia entonces toda la variación que hay acá es variación pasada eso va a permitir ¿no es cierto? que los errores de acá eso va a permitir que los errores de acá puedan correlacionar con valores futuros de la participación en marcha ¿no es cierto? de alguna forma entonces yo voy a seguir asumiendo que mis valores presentes la participación en marcha hoy día no está relacionada con los errores de la ecuación del mismo año tampoco está correlacionada con los valores previos de marcha está correlacionada con los valores presentes de los errores pero sí voy a permitir que los valores futuros de las marchas estén correlacionados con los errores del pasado y de esa forma entonces libero o permito que haya como feedback ¿no es cierto? que I afecte a valores futuros de la marcha en otras palabras entonces cuando yo hago este ejercicio de instrumentar con valores pasados algunos de los valores de las variables presentes lo que estoy haciendo implícitamente es estimando estas dos ecuaciones la segunda ecuación no se estima pero se permite que funcione que de alguna forma se permite que esta ecuación refleje ese proceso un proceso de generación de datos donde valores futuros de la participación en marchas responden a valores presentes de la escala que he pedido ¿ya? entonces yo al final voy a estimar la primera ecuación acá arriba pero estoy permitiendo que el proceso de generación de datos al estimar esta ecuación también involucre un proceso simultáneo o un proceso de feedback ¿y cómo hago eso entonces? uso el panel uso los valores uso el pasado como instrumento de valores presentes ¿no es cierto? el tiempo en ese sentido es como el mejor amigo que uno tiene en el partido y acá entonces ¿cómo hacemos esto en términos de estimación de fórmula? acá vamos a tener vamos a estimar el mismo modelo de varias formas distintas primero vamos a hacer PGM acá ya nos metemos de lleno en solamente la escala izquierda derecha en función de la escala izquierda derecha hasta acá un año más asistencia a marcha más desempleo más la practicancia religiosa y acá como sale el título vamos a asumir que todas estas variables son exógenas vamos a asumir que no hay simultaneidad entre asistencia a marcha izquierda derecha que es un supuesto súper fuerte y entonces acá la única variable instrumental es izquierda derecha rezagada dos y tres periodos prediciendo la escala derecha rezagada un periodo y acá vamos a tomar defecto fijo para individuos y para tiempo y la matriz de cobernanza en un solo de una tabla acá vamos a tomar el modelo exógeno estricto pero rezagado esta es otra cosa que hace se los menciono porque lo que hace algunas disciplinas en particular psicología usa mucho el valor rezagado de una variable independiente para exogenizarla entonces acá no estoy prediciendo la posición contemporánea hidrológica la posición hidrológica contemporánea en función del nivel contemporáneo de participación en marcha si no predico la posición contemporánea la posición hidrológica contemporánea más la posición pasada izquierda derecha más mi nivel pasado de existencia de marcha y esto es que se presume en el fondo que la causalidad siempre tiene una dimensión de temporalidad la causa siempre intercede temporalmente al efecto por medio de esto de uso de variables independientes rezagadas intento exogenizar ahora esta estrategia en sociología y en econometría hay artículos recientes bien importantes que dicen que puede ser peor el remedio es peor que el problema si es que el efecto de la asistencia a marcha es efectivamente contemporáneo es decir la marcha cuánto participo hoy día en marcha afecta mi nivel de identificación hidrológica más que cuánto yo participé hace un año atrás si ese es el proceso que genera el dato al usar la participación en marcha pasada puede incluso obtener coeficientes que tienen el sentido reverso o que tienen el signo reverso del verdadero efecto hay un paper de Stefan Barsi en American Sociological Review de año pasado que descubrió esto y está siendo bastante discutido después entonces usamos exogenial secuencial para participación en marcha ¿qué vamos a hacer? escala izquierda derecha contemporánea es función de escala izquierda derecha en el pasado más mi nivel presente contemporáneo existencia de marcha pero para no asumir exogenial estricta ¿qué hago? reuso mi participación rezagada el año anterior el año ante anterior y el año ante ante anterior como instrumentos para predecir mi nivel presente de marcha entonces al usar el pasado como un instrumento del presente permito que los errores de esta ecuación puedan correlacionar con valores futuros de la y por último acá uso tres instrumentos rezago uno rezago dos rezago tres acá en cambio uso un solo rezago esto es como Anderson y Hesau ¿cierto? uno dice bueno esto va a ser mejor porque voy a poder predecir mejor en base a más información la participación en marcha versus esto pero a veces se producen ciertas sutilezas y acá tengo los resultados y entonces acá tenemos primero que nada el modelo donde el modelo uno asume exogenialidad pura entonces ¿qué pasa? la medida que las personas participan más en marcha decrece ¿no es cierto? su propensión a identificarse con posiciones derechas valores más altos es más derechas valores más bajos más izquierdas a medida que yo participo más en marcha mayor propensión a identificarme con valores de izquierda pero digo bueno esto es obviamente mi posicionamiento ideológico me afecta mi participación en marcha entonces voy a usar el rezago como una forma exogenista y vean el coeficiente 0 y 15 positivo se revierte el signo del efecto lo que hablaría entonces justamente como el PP que les mencionaba anteriormente de que el efecto del verdadero efecto no importa cuánto participo de marcha en el pasado no importa cuánto participo ahora ¿no es cierto? que tiene un efecto que tiene sentido tiene poco sentido pensar en Chile que el mayor participante en marcha me llega hacia la derecha ¿no es cierto? eso como sociológicamente no tiene ningún sentido pensar entonces uno dice bueno presumiblemente está en la luz de ese hecho más conceptual acá esta variable está siendo su signo revertido porque está capturando un efecto que es verdaderamente contemporáneo no resagado acá tenemos entonces el modelo 3 pasamos de endogenidad de exogenidad estricta a exogenidad secuencial o débil y entonces acá ¿qué uso? uso los valores pasados de inversión en marcha para predecir el valor presente en la marcha y en base a eso calcula las diferencias y acá tenemos nuevamente un efecto que se duplica en tamaño pero negativo entonces cuando yo flexibilizo el supuesto de exogenidad obtengo una estimación más fuerte todavía de la participación en marcha sobre y acá uso tres resaltos y acá en cambio en el último modelo voy a usar un solo resaltos y ¿qué pasa ahí? el efecto se vuelve más significativo todavía el error estándar crece comparado con este eso tiene sentido porque acá tengo más información prediciendo la diferencia entre marcha contemporánea y resacada pero el efecto crece mucho más acá hablando quizás a favor de que los valores pasados subestiman participación presente algo no queda tan claro pero lo importante entonces cuando se generan situaciones como esta uno dice bueno chumaya ¿cuál me quedo? y ahí en donde los test de sargan se vuelven súper importantes la consistencia de los parámetros estimados se sustenta sobre este supuesto clave que los instrumentos no se correlacionan con los recibos y los instrumentos y en realidad el pasaje exacto y las variables asumidas como exógenas en este caso práctica de cáncer alipiosa y desempleo se asumen como independientes de los valores observados entonces en la familia de estimación del método generalizado de los momentos hacen un test que se llama el test de sargan que busca evaluar formalmente unas matrices multiplicadas pero básicamente los instrumentos el cálculo de los productos cruzados entre los instrumentos y los errores estimados ¿no es cierto? y eso da en el fondo una estadística y de distribución chi cuadrada que se llama el test de sargan cualquier cosa que induzca correlación entre los recibos observados o estimados y los instrumentos indicaría y llevaría a niveles más altos del test de estadístico de sargan ¿cierto? como decía entonces en distribución chi cuadrada con grado de libertad definida por el instrumento de un instrumento variable incluido suelo felizmente eso se lo calcula directamente el software y no tiene que calcular la cantidad de la mano y también como cada el estadístico como el estadístico de sargan tiene distribución chi cuadrada diferencias o sumas entre estadísticos que tienen distribución chi cuadrada también tienen distribución chi cuadrada uno puede calcular la diferencia entre el test de sargan y ver si es que la diferencia entre un test de sargan y otro es estadísticamente significativa o no entonces uno lo que podría hacer entre el modelo 3 y 4 con cuál me quedo acá tengo un test de chi cuadrada un estadístico de sargan muy pequeñito que me indica que no hay ruptura de supuesto y acá tengo un test de sargan más grande pero con más grado de libertad porque uso más instrumentos y que me dice mira te acercáis más al 0,5 pero todavía está ahí relativamente bien entonces ¿con cuál te quedáis? una opción es calcular la diferencia entre ese 9,07 y ese 3,67 ¿qué es lo que hago acá? acá uno también puso el comando sargan que le va el detalle del test estadístico pero que también se lo entrega automáticamente y acá calculo la diferencia entre 1 y 2 y el modelo tiene el test de sargan en el modelo tiene está asociado a 6 grados de libertad y el segundo a 3 grados de libertad para calcular la diferencia entre el test de sargan se calcula simplemente el grado de libertad y la diferencia entre el otro entonces son 3 grados de libertad y eso me da un test un valor p igual a 0,0 entonces se puede concluir que la adición de más instrumentos en el modelo que incluye más rezago no pareciera influir en el supuesto de no correlación entre instrumentos y errores entonces queda igual esa es una situación medio complicada hay cierta indeterminación y cierta arbitrariedad en la definición de lo rezago y de hecho hay bastante literatura sobre qué hacer pero es una de las dimensiones que más ambigua y que no existen procedimientos muy formalizados para definir si son 2, 3, 4, 5 o los que hay yo creo que Arellano vamos a preguntar a ellos pero esa lógica podría también generar problemas y justo en la hora perfecto nada más mencionarles vamos a tener un par de minutos para hacer consultas y preguntas y comentarios pero nada más comentarles que acá tengo les puse un par de artículos post 2000 algunos bien recientes 2020 2019 que yo he visto aplicaciones de Arellano Bond o Anderson Hasao en ciencias sociales no únicamente económicas acá por ejemplo tenemos un paper reciente que ha sido ya tiene como mil citas está hablando discutiendo muy discutido de Asamoglu compañeros y compañeros y compañeras creo en el Journal of Video Economy que usa Arellano Bond extensivamente pero también hay otros más en ciencia política y en sociología acá está que les mencionaba Luis de los alemanotes de Chensky que impronunciaba que está muy bueno muy bueno eso haré otra lista pero hay otros modelos que ahora también están compitiendo a Arellano Bond justamente Paul Allison ha sido uno de los precursores con otro tipo que se llama Enrique Moral Benito de que se puede estimar modelos dinámicos lineales también de la tradición de las situaciones culturales y dan resultados muy similares con la ventaja también y por último también hay la referencia que usé y eso o sea que ¿tienes dudas o consultas? Yo Matías tengo una duda bien a Doc a lo que estoy intentando hacer que tiene que ver con ¿qué pasa cuando tengo datos panel pero además como en dos niveles en el fondo ¿no? o sea porque aquí estamos trabajando solo con datos individuales pero ¿qué pasa si tengo datos individuales y esos individuos no sé están anidados en otras unidades superiores y tenés como individuo o sea hola sanidad individuo y además lo anidado común hay un drama creo yo porque la tradición multinivel es súper débil para el tema cuando genial es multinivel y genial es muy exogeneizante ¿no es cierto? necesita muchos variables exógenas y ahí entonces capturar el tercer nivel creo yo te va a limitar la capacidad tuya de poder relajar un poco los supuestos de exogeneidad estricto que básicamente es el supuesto estándar en análisis datológico salvo que tú empiezas a hacer cosas especiales como casos particulares de efectos fijos donde metes rezagos o empiezas a instrumentar los efectos de algunas de las variedades independientes como valores rezagados si empezáis a jugar con eso que también conlleva supuestos que hay más supuestos de no correlación con los errores instrumentos salvo que hagas eso no vas a poder lidiar bien con el tema de endogenidad si tuvieras un problema de endogenidad presente o dudas de simultaneidad causada o cosas por el estilo si tu variabas de alguna forma tú estás más tranquilo con ese supuesto de exogeneidad diría ah derecho a terreno multinivel por otra parte también lo que muchas veces a uno lo empuja al mundo en multinivel también tiene que ver con curvas de crecimiento y otro tipo de preguntas que en este caso Arellano no responde porque son modelos que están diseñados por otra cosa Felipe lo que permiso lo que yo haría pondría Arellano Bond con efecto fijo a nivel de comuna también como una opción más intermedia también lo que pasa es que ahí eso no me permite agregar una variable del tercer red ah ya entiendo ah bueno ya o eventualmente voy a hacer Arellano Bond con una variable nivel 3 y así errores clasterizados a nivel de individuo no sé si podía ser individuo y comuna pero por lo menos a nivel de individuo eso se puede y así como un pseudo oye Matías te están preguntando en el gracias panel models como ya entonces Marcela consulta en qué se diferencian estos modelos con el cross-like panel models y Víctor pregunta cómo se llama el artículo de crítica de los modelos resagrados cruzados ya entonces el estado Roberto González con Pia Carosi van a hacer también un taller sobre modelos cross-like con efectos aleatorios que sería como desde la tradición de ecuaciones estructurales el estado del arte en cross-like el cross-like crudo déjenme pasar un segundo para acá el cross-like crudo sin mayores incorporaciones de efectos aleatorios y cosas por el estilo es básicamente la ecuación 1 yo puedo agregar variables de control X pero es la ecuación 1 y que se estima simultáneamente a una ecuación espejo que sería acá sería como el valor contemporáneo de Y es función del valor resacado de Y más variables X resacadas y la ecuación espejo es el valor contemporáneo de X es función del valor resacado de X más valores Y resacados eso en el fondo tiene el mismo problema en todo caso que el modelo autoreversivo común que en el fondo es que este error captura aunque uno no quiera captura heterogeneidad temporalmente invariante no observar y entonces que induce correlación entre uno y otro entonces yo te diría y esto es como debería decirlo pero en principio todos los modelos cross-like están malos como todos no hay uno que se salve salvo salvo que uno haga una especificación particularmente inteligente de todas las variables X que capture toda la heterogeneidad para que no haya correlación ninguna correlación en el término ahora entonces lo que está hoy día en puga es el modelo cross-like con efectos avalatorios que como integra cross-like con multinivel y lo que les mencionaba antes que es un trabajo que está haciendo Paul Allison con un economista que se llama Enrique Moral Benito y ellos están sacando varios papers que integran como Arellano-Bond con ecuaciones estructurales entonces ellos estiman un modelo que se llama el cross-like con efectos fijos un artículo en sociológica Science o Socios ¿en cuál? en Socios en Socios 2017 que es como menos técnico porque hay otros publicados en más económicos más técnicos y ese Socios 2017 está está súper bueno pero sigue y permite y permite secuencias secuenciales pero ahí el tema en Allison central es que la heterogeneidad no observada en Musubi es incluido como una variable latente ¿ok? Sí y así juega con el lenguaje porque el problema de las ecuaciones estructurales es que no podés incluir muchos parámetros incluso entonces por ejemplo si tú pones en Musubi una ecuación estructural en la que el SOC vaya a tener por así decirlo 1600 variables en el modelo ¿ya? y es el pero eso es como lo que hoy día está dando vuelta y esto y lo que vimos hoy día también importa mencionarlo es la punta de la iceberg de Arellano Bond lo que vimos es el modelo generalizado de método generalizado de momentos de diferencia hay una que también es el que en vez de usar que invierte en el proceso de las variables instrumentales y predicen los niveles en base a las diferencias ¿no es cierto? y hay otros que hacen las dos cosas simultáneamente y es como hiper bien complejo ahora vastamente los demás se usan more diferentes pero el System G M y todo eso son instrumentos que permiten otras posibilidades super creo que si no hay más consultas estamos ¿no? Bueno esperamos que haya servido la intención era nada más abrir la cancha no que son modelos suficientemente complejos y sofisticados que con este no no van a quedar así cristalizados en nuestras cabezas pero por lo menos abrir la cancha acá hay un instrumento metodológico bien potente super potente que requiere de cuidado como todo mientras más sofisticado más supuesto ¿no es cierto? entonces como que lo que te permite una cosa una mano da la otra mano la quita ¿no? pero pero la luz de los datos más de panel que están cada vez más accesibles en el contexto nacional una buena herramienta para tener en la caja personal situada super entonces muchas gracias por vuestra participación gracias muchas gracias a todos por participar chau 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 chau